Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, número 157, programa especial, porque yo creo que es el más accidentado de la historia de Hadoken, posiblemente, de hecho yo no estoy, directamente yo no estoy, ha muerto, ya el programa anterior, la cámara empezó a hacer cosas extrañas y demás, pero he de decir, eso lo aseguro, que después del programa al día siguiente dijo, voy a hacer comprobaciones con la cámara, y en un principio no funcionaba. Pues hoy no funciona, básicamente, son estas cosas que tiene, entonces había dos opciones, o cancelar el programa o hacerlo en modo fantasma, pero como tampoco se va a perder mucho la gente, por verme o no verme, aparte la camiseta que me lleva Lázaro va a retener toda la tensión. Mira, 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 mira. La de Marco Mola, generación Z80 negra normal, la de Lázaro es una cosa horrorosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son indillas. Indillas sobre fondo azul mar, horrorosa. El quinto uniforme de Celta de Vigo, ¿eh? El de la Europa League, visitantes. En fin, que hemos hecho presentaciones, que se nos ha caído nuestro querido Aureal, que hacía tiempo, que no fallaba, estaba en racha. Es verdad, es verdad. Es como decía Javi, ahora que dice presentaciones, es como decía Javi de Superman, ¿no, Marcos? Decía, el superhéroe que no necesita presentaciones ni bolsillos en los pantalones, tío. Pero bueno, como lo estáis escuchando, está nuestro querido Lázaro y el invitado especial, en este caso Marcos, que hacía tiempo. Está baguete, ¿eh? Marcos, se le... Se ha cotizado verle la cara, ¿eh? Ya ves. Se ha cotizado, macho. Hace ya como un mes y medio, ¿no? Algo así, dos meses. Sí, algo así, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tal estamos en Lázaro? Pues bien. Nada, nada, bien, bien, bien. Después de dos semanas de grabación de disco y de una boda en Murcia este sábado, todo bien. ¿Qué tal el disco? Muy popero, sí, ¿no? ¿El qué? ¿Qué tal el qué? El disco, muy popero. Nos vamos un poquito más al punk rock, ¿eh? Cuidado. Dark wave, ¿os veis al dark wave? No, no, no. Hemos sido un poquito más caña, más caña. Ya lo verás. No sé si... Ya lo verás, te la va a sudar a ti. Sí, pero creo que vamos un poquito más fuerte ahí. Bien, hombre, bien. Me congratula. Pero bueno, ¿y tú, Marquitos, cómo estamos? Bien, bien, tío. Bien. Ahí recuperándome ya de retro Barcelona y eso y muy bien, macho. Bueno, bueno. ¿Qué tal por esas tierras? Bien también, ¿no? Sí, muy bien. La verdad es que estuvo genial ver otra vez a las abuelas de Hobby Consolas ahí de nuevo, tío. Todos juntos. Joder, tío. Y ya empezamos a tener cierta edad, pero vosotros más todavía, ¿eh? También te digo. Claro, claro. Si tenemos un más 10, como las puntuaciones de Super Nintendo, tío. Y aquí vas a decir como las puntuaciones de Hobby Consolas, tío. ¡Ja! También. Que también. Puede valer ciertas etapas. Efectivamente. Pero, en fin. Que le pido perdón y esas cosas, ¿sí, no? Sí, si no lo pido otra vez. Empezamos más tarde porque lo he intentado ahí apañar tema camaril. Ha sido imposible. Entonces, pues nada, hay que tirar de esta forma y ya está. Pero bueno, que vamos con temas caletil, ¿no? Que, por cierto, tengo una cosa que no está en la escaleta, pero yo creo que os va a interesar. Un informe que a lo mejor lo habéis visto. A lo mejor, yo creo que tú, Lázaro, no, pero te va a interesar. Y Marcos a lo mejor. Tema informe a Evi, que no sé si lo has... Uh, no lo he visto, ¿no? Si lo habéis catao. He echado un ojo ahí, en algunas estadísticas. Sí, es interesante. Pero bueno, en fin. Que vamos a empezar el programa con el famoso este vídeo de Sony, que se ha hecho viral. Sobre todo porque aparece un mandito y ya la gente ha empezado ahí a volverse loca. El caso es que el mando mola. Después, Naughty Dog. Compañía que, según Neil Druckmann, al principio ha dicho que están desarrollando un juego que podría revolucionar la visión de los juegos así, tempo, mainstream. Pero luego ha hecho un regulate y ha dicho que no dijo eso. Repito, vale, moro. Pero bueno, luego hablaremos de Naughty Dog, que hace tiempo que no hablamos. Después, ojo, cuidado. Game Pass. Una encuesta dice que los desarrolladores piensan que ha provocado un cambio en el comportamiento de los consumidores. Joder. Sí, y que por eso se vende menos. Bueno, es un poco de perogruyo. Sí, sí, joder. Menos mal que me lo han dicho porque ya no había caído. Correcto. Luego, unos cuantos gameplays de, ojo, hay uno que no sé ni lo que es, luego os preguntaré. Uf. Sí, hay uno que es tremendo, tío. Y luego, un top 10, ojo, cuidado, esto es muy de Marcos, lo he hecho en especial para ti, Marquitos. Top 10, fases preferidas de microordenadores de 8 bits. Ojo, ¿eh? Bueno, echando ahí pulso de veteranía. A ver quién es más. Pero bueno, en fin. Pero como siempre, antes de Lazarín, ¿a qué has estado jugando? ¿A qué has estado jugando? Venga, vamos a ir rápidamente. Y vamos a ver. Ay, espérate, se me ha quedado esto un poco loco. ¿Se ha quedado loco o qué? Vale. Nah, estamos ahí, estamos ahí. No te preocupes. Pues, como nadie sabrá, pero ya lo digo yo, se ha metido la última actualización de Street Fighter 6 el día 22. Han metido a Akuma y han metido a Dios. Han metido a Akuma y han sacado a Marcos. A Marcos, tío. Hoy pinta mal esto, ¿eh? Pinta, sí. Está bueno, ahora está, ya está esto que no carga, madre mía. Estoy comiéndome una puli de esas infinitas, todo bien, todo bien, todo bien. En fin. Ya está de vuelta. Ah, ya está. Bueno, se supone que debería funcionar, ¿eh? Pero ahí estamos. Está el día, está el día muy tonto, ¿eh? Está el día. Sí, sí, está la cosa re un chis. A ver, venga, va. Está cargando. No sé si lo vamos a conseguir, ¿eh? Vale, igual. Está como están las cosas hoy, tema técnico, como si no ponemos vídeo. Sí, madre mía. Este tampoco. Sí, hacía tiempo, ¿no? Aquí, mira. Tipo JL Productions, ¿no? Aunque últimamente vosotros estáis mejor, ¿no? Madre mía. A veces se pixela un poco, Bruno, pero bien. Todo por eso. Pero como en la vida real. Me voy a probar a bajar la resolución que estoy a 4K aquí y creo que está un punto de... Ah, te has venido arriba con el... Me he venido muy arriba. Me he venido arribísima. Sí, de hecho, ha empezado a funcionar ahora. A ver... Sí, ya lo veo en la... Pero bueno, habla, coño. Street Fighter 6. Pues eso, Street Fighter 6, han metido a Akuma, han metido un montón de cambios a la jugabilidad. Han metido cambios en un montón de personajes. ¿Pero como qué? ¿A la jugadora que han hecho, tío? Pues han metido una nueva... Igual que estaba el Drive Reversal este que podías cancelar cualquier ataque. Ahora puedes hacerlo mientras te levantas. Para evitar ahí a la gente pesada que te mete en la esquina y da por culo. Básicamente. Así que... Yo creo que no voy a poder. El i7 ultra potente que puede con todo. A lo mejor es como el que me voy a pillar, ¿eh? Al final puede con... No puede con muchas cosas, parece ser. Madre mía, tío. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre, tío. Estoy intentándolo, ¿eh? Está ahí como a ver si sí, a ver si no... Yo creo que no. Eso está dando más vueltas. A lo mejor es que no, ¿eh? Al final. A ver. Si lo pongo en la misma pantalla... Hostia, a lo mejor es el Truki, ¿eh? Cuidado porque a lo mejor... A ver. Vamos a meterlo ahí. Bueno, va increíble. Va una cosa... Por lo menos a dos freaks por segundo. Ya, a ver. ¿Qué os creen? Hostia, ahora sí, ¿eh? Ojo, cuidado. Sí, había hecho el avancillo, pero no, no. Esto... Madre mía, qué desastre de programa. No se espera. Mira, ahora, ahora, ahora. Y ya está funcionando. Ya no. Va a regular. Da igual. Pero bueno, pues eso. Que han metido a Akuma, que es una puta bestia. Yo sigo jugando con Zangief y... En cuanto aparece este cabrón en los combates online, me destruye en mil pedazos. Sí, ¿no? Es bastante bestia. Sí, sí, sí. Hombre, es que con Zangief es poco que hacer, ¿no? Digo yo. Sí, yo ya estoy ahí. La puta, además, es que como cuando subes a nivel master en online, ya no bajas, pues todos los combates que juegas es con gente de nivel master. Y ya la cosa se está poniendo muy difícil. Sí, tío. Ya no hay dios que... Pero estás planteando ponerle los cuernos, ¿o no? No. ¿No? No pienso aprender a jugar con nadie más, tío. Paso. Demasiado, ¿no? Paso. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Fin. Mira, ahora lo estoy viendo y va bien, tío. Mira, mira. Fíjate. Hola. ¿Eh? Ahora vamos bien. Qué bien, ¿eh? Qué maravilla. En fin. Bueno, ahí va. Venga, vamos a ver más cositas. A ver qué tengo más por ahí. Si encuentro... ¿Cuántas batallas llevas en Street Fighter? ¿Te las contabilizan? Sí, las he mirado antes. Hostia, creo que eran 2.500 justo. Joder. 2.500. Ni frío ni calor, ¿eh? Muy bien. 2.500 combates y como ya al llegar a master, pues la cosa se va poniendo difícil. Llevo como un 50% de victorias y derrotas. Y cayendo, ¿no? Sí, claro. Es que ya al master la cosa... Sí, sí. La cosa va a ir decayendo, pero vamos, hasta en infinito y más allá. Joder, como el programa, aproximadamente. A ver, ¿qué más? Sí, estoy así. Sí, hombre. Sí, hombre. Tened fe. Hombre, esto va a ir bien ya para siempre. En fin. Ya empecé el otro día a dar la brasa con esto. Adiós. Y he seguido un poquito. Sigo con World War Z. ¿En serio? Sí, 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 sí. Sigo con World War Z. Paso en peso de absolutamente nadie. Joder, macho. Y he descubierto que en Steam Deck va increíblemente bien. O sea, con poco ajuste que hagas ahí de gráficos, va a 60 frames de puta madre todo el rato. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Va muy bien, muy bien. Puedes jugar solo perfectamente. Puedes hacerte tus desafíos diarios y desafíos semenales para subir nivel y tal. Muy interesante y bueno. Hombre, hay gente que le gusta este tipo de juegos, no como a ti. Que eres un rancio. Esto está muy bien. Y como dije el otro día, pues hacer cross save con todas las versiones. Con lo cual, pues empezar la partida en Play, seguir la Steam Deck, pasarte la Xbox. Igual tiene cross play. O sea, cross save, que he dicho. Sí, tiene cross play también. Eso mola, ¿eh? O sea, yo he llegado a jugar aquí una partida con una Play 4, una Play 5 y una Xbox One, por ejemplo. Los asientos del metro igual de sucios que los de Madrid, tío. Hombre, el metro está lleno de zombies también, como el de Madrid, tío. Pues también. A según qué horas alguno hay. Sí, sí. Así que, tío, esto está siendo como un poco... O sea, ya lo vi en su día y me gustó y tal. Pero es verdad que yo creo que lo dije la otra vez. En Play 4, incluso en Play 4 Pro, el framerate era desastroso. Iba como a 25 frames y no había Dios que apuntó. O sea, el control era una puta mierda porque tenía un framerate totalmente desastroso. Y ahora la cosa ha mejorado bastante. Y ya digo que... ¿Cómo van a cambiar los tiempos, tío? O sea, lo de los 25 frames que es un desastre. Pero, hombre, es que en este juego, tío, yo no sé por qué... O sea, te ponías a toquetear la sensibilidad de apuntar y tal. Y no dabas con el rollo. Hay juegos que se jugaban perfectamente a 30 frames. Pero este tío, no había forma. Y ahora 60, así que es otro mundo. Ya, ya, ya. Así que nada. En fin. A ver, he probado alguna cosita más. Esto lo he probado mínimamente. Yo creo que el tráiler que voy a poner es más... De lo que has jugado. Sí, sí, es más largo de lo que he jugado yo a esto. Tampoco te va a impedir hablar de él durante 10 minutos. No, hombre. No, porque soy muy pesado. Esto lo he regalado. Animal huele, animal huele, tío. Eso es lo que pasa cuando estás en una granja, ¿eh? Animal huele. Qué malo es ese, tío. O si tienes un... Si tienes un erizo, tío, como mascota. Animal huele. No, un erizo, no, perdón. Una... Una mofeta, ¿no? Una mofeta, sí. Joder, colega, tío. Tío, que me he perdido, tío. Animal pinch, sería. Joder. En fin, pues eso. Y la capibara esa tampoco creo que huela muy bien. Bueno. Pues eso. Esto es un... Esto es un plataformas... Yo todavía no lo he entendido muy bien. O sea, es una cosa como muy simple. Es como un juego... Un juego viejuno. Pero... Pero bueno, no sé. Es que tiene ese halo así misterioso, todo oscuro y todo. No sé, no sé. No sé decir... Yo quiero jugarle. Ojo, que vamos a hablar tres semanas seguidas posiblemente de esta mierda, ¿eh? Puede ser. Porque la pasada habló el vinagre, ahora tú. Y yo la que viene, si todo va bien, hablaré de él. Porque me llama la atención, ¿verdad? O sea, la verdad es que a mí igual yo lo empecé a ver a gente que se lo había terminado ya y que decían que era una maravilla. No estás entre esa gente, ¿no? No, no, no. O sea, a mí me ha parecido llamativo. O sea, lo que ves es lo que hay. O sea, es una plataforma súper simplón, súper directo, con cuatro cositas, con un montón del típico agujerito de los secretos. O sea, aprovechando, vamos a hablar de juegos de ordenadores de 8 bits. Sí. Tiene un poquito de ese rollo. Más quisiera, tío, que Spectrum se viera, vamos, lamentado. Bueno, te jodí ya, pero me refiero al desarrollo, las mecánicas y tal, que son bastante simplonas. Esto en Spectrum Nest te lo deja reventado. Hombre. Te lo deja reventado. Los animales disecados ahí, tío. Pero, en fin, pues eso, que he jugado, habré jugado 20 minutos, pero bueno, es llamativo, es llamativo. Tiene ahí sus scanlines ahí tremendas y su rollo ahí viejo uno. Está también, también. Así que nada. Y poco más, porque, o sea, bastante jugado para el tiempo que he tenido, que he estado. De hecho, hay un reel en Instagram en la cuente de Despistados en el que ponen ahí, estamos grabando nuestro disco, no sé qué. Y salgo yo de rodillas jugando al Street Fighter, tío. En una esquina del estudio ahí. El detalle es de rodillas. Sí, porque me quería pegar a la tele y dije... Pero si da igual, si tú de pie tampoco levantabas medio palmo, cabrón. Ya, bueno, pero me iba a doler el cuello un poco, pero un poco solo. En fin. Así que eso, he jugado lo que he podido en las condiciones que he podido. Bien, hombre, bien. La semana que viene, tengo que seguir porque, de hecho, lo seguí un ratito. Yo creo que de aquí a la semana que viene me ha acabado el Ronin ya. Joder. Me avance un poco, no quiero hablar de esto porque prefiero llegar a terminarlo y a empezarlo en dificultad medianoche, que es la dificultad tocha, tocha. Que vas a empezar, que te lo vas a rejugar. Sí, sí, sí. Madre mía, qué nivel de enfermedad, tío. Madre mía. Yo creo que sí, pero es verdad que al final el desarrollo de Mundo Abierto, o sea, esto va a sorprender a todos, pero bueno. Le quita un poquito de gracia. O sea, Nioh y Nioh 2. Mejoras. Sí. Sí, sí. Vale, vale. Pero además los enfrentamientos, o sea, avanzar incluso en el nivel más difícil es muy sencillo comparado con Nioh y Nioh 2. O sea, no te obliga a currértelo tanto. Es más sencillo. Así que ahí lo dejo. Bueno, pues ahora voy a ir yo. Por una sencilla razón. Como Marco está jugando también a Hellblade 2, ¿no? Entiendo. Sí, pero no me lo he acabado todavía. Estoy haciendo como la serie. Me juego un capítulo cada noche. O sea, que... Para que te dure, ¿no? Para que me dure un poquito a mí, hombre. Vale, vale. No, lo digo porque voy a ir yo, pero voy a obviar Hellblade hasta que le des tú al final, si te parece bien. Así que... Así que, vaya, tampoco he jugado gran cosa, ¿eh? Ojo, cuidado. Este te interesará a ti, yo creo, Nazarín. A ver. Rock Prince of Persia. ¿Qué te parece? Está en acceso anticipado y demás. He jugado poco, básicamente hasta que me han matado un par de veces, una cosa así. Porque como todo el mundo sabe, Rock Like, coñazo, es un desperdicio. Sí, me gusta mucho. A los que les guste, les va a molar bastante, yo creo, porque el control es fantástico, las animaciones molan. He de decir que a mí, la animación de correr no me termina de congratular, pues es la zancada demasiado larga y tal. Sí, esas zancadas son un poco feas, ¿no? Va en gustos, es una chorrada, la verdad. Pero vamos, va como la seda, el juego en sí. Pero claro, escenarios procedurales, tal, no sé qué, pierde las historias, puedes clasear, nuevas armas y tal. Coñazo, o sea, yo que no estoy hecho para esto. O sea, me comparas este juego con el Lost Crown y es que para mí es una pedazo de maravilla. Pero bueno, o sea, este es un cruce, pues eso, entre ese tipo de juegos de Tales y el Lost Crown. O sea, que bien, pero eso de hacerlo Rock Like, entiendo la idea, está muy de moda y todo lo que queráis, pero a mí no me mola. Y he de decir que la estética, una vez que llevas un rato, no está tan mal, por así decirlo. Los fondos molan, los efectos molan y tal. Los personajes a mí no me terminan de gustar, pero aún así está mejor en movimiento que en capturas, al menos desde mi punto de vista. O sea, no es tan horroroso. Siguiente. He jugado, a este le he jugado poco, pero me ha sorprendido bastante, que es Paper Mario y la Puerta Milenaria, porque hay un salto bastante significativo en relación a la versión de Gamecube, que me la he puesto. También, ojo, versión de Gamecube 60 frames por segundo, versión Switch 30 frames por segundo, hay que decirlo. No, pero también es cierto. Sí. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que a mí, en este caso, como luego diré Helvetl y tal, a mí no me molesta en este tipo de juegos que vaya a 30 frames por segundo, no me molesta. Y es un juego que pinta bastante bien para hacer Switch. O sea, es de lo más bonito que se ha hecho en Switch, pero por la línea estética. Como tiene que mover poquito, pero está muy, muy cuidado. Tiene muchos detalles, o sea, tiene una calidad bastante elevada, gráfica, pero te tiene que gustar, eso también es verdad. Y luego el sistema de juego, a ver, ¿cómo decirlo? Este juego, este remake, para mí es claramente mejor que el remake de Super Mario RPG. Sin embargo, el original, el Super Mario RPG de Super, me parece que era mejor que el original de Gamecube. No sé si me lo compráis. Yo me he hecho un lío ya. Yo creo que te he entendido, me parece correcto. Siendo los dos muy buenos, de hecho, para mí son los dos mejores que hay dentro de los RPGs y tal de Mario. Pero vamos, a mí este me parece que es claramente superior a Super Mario RPG, es mejor juego. Menos la banda sonora, el resto para mí es superior. El sistema de combates, el avance, los personajes y tal, incluso la historia. Estoy intentando avanzar para ver algo de los gráficos porque... O sea, es decir que... Que tienen muy buenos gráficos y estoy viendo un poco... No, lo tienes que ver, de verdad, gana bastante en pantalla, teniendo en cuenta, ojo, que estamos hablando de Switch, un juego de este estilo, a ver, te quiero decir, no es Hellblade, precisamente. Hombre, estaría bueno. Estaría bueno. Pero, ojo, es muy parecido al de Gamecube o es mejor? Es mejor que el de Gamecube. O sea, el recuerdo que tienes... Ojo, te digo, el recuerdo que yo tenía del de Gamecube era más o menos así, no tanto, pero luego me lo he puesto y no. O sea, sigue siendo... A ver, para Gamecube era... Es que Gamecube yo sigue diciendo que era un consolón técnico, era una cosa acojonante, pero aquí tiene más detalle. O sea, es superior. Pero bueno, también te digo, nadie va a jugar a este juego por los gráficos, aunque sea bastante bonito. Hombre, al menos es más remaster, ¿no? Que eso se agradece. Sí, más o menos. Lo que pasa es que el de Gamecube ya era muy bueno, también te digo. Así que... Pero bueno, y ojo, cuidado. Este te va a molar a ti, Marcos. A ver. Castlevania Spectral Interlude. Juego este que sacaron... Iba a ser un demake, es de Spectrum. Ojo, cuidado. Este salió hace 10 años, sí. Es un juego agarral. Iba a ser un demake del Castlevania 2, de Gameboy, y al final se le fue de las manos y tal. Lo hicieron según parece, bueno, diferente y tal y igual. Que es tipo Metroid. Es acojonante. O sea, está más cerca de ser un juego de NES que un juego de Spectrum, evidentemente. Estamos hablando de un juego, pues, de hace 10 años, no? De 1987. Pues evidentemente... Esto lo he probado, esto lo he probado, sí. Es acojonante, pero es una cosa... Es impresionante. Sobre... A mí incluso me llama más la atención el tema sonoro, eh. O sea, el sonido es buenísimo. O sea, no sé cuántas composiciones habrá, pero las que escuchas son, vamos, impresionantes. A ver si puedo encontrarlo. Siendo Spectrum, que Spectrum sonaba en general como el culo, al menos en mi opinión. O sea, no sé cómo lo digo, pero bastante... En este caso está... No, llama bastante la atención el juego este. O sea, si tiene curiosidad, la gente que le more la saga o tenga buen recuerdo de Spectrum y quiera probar tal, este juego para mí es de lo mejor que he probado, pero con diferencia. Así que... Así que te doy paso, porque luego ya estás jugando a Hellblade 2, pero como eso lo vamos a dejar para el final, Marcos, se lo... Musiquita, tío. Acaba musiquita ahí. Lo he puesto un vídeo en el Enterprise este, que era un Spectrum nuevo, ¿no? Lo hicieron ahí y se inventaron... Bueno, da igual. Pero bueno, que pasa el Spectrum, esto es la hostia. Impresionante. Tres canales ahí a tope. 128K sonidito. Sergi, me gustaba el sonido de 48K. Y al oro... Al oro al colorido, quitando la mierda esta amarilla que han puesto ahí con... ¿Cómo te gusta el amarillo, eh? Tiene muchos diálogos. O sea, que tiene muchos diálogos. Sí, pero los puedes saltar. También te digo, bueno. Los saltas y fuera. Estos son los manuscritos estos. Esperamos. Muy congratulante el juego. En fin. Don Marcos. A ver, sorpréndenos. Con tu listado de calidad. Calidad. Casi siempre son. Siete años de garantía. Calidad, siete años de garantía. Pues esta vez, me acabé la semana pasada el Down Dogma con Platino. ¿En serio? Con Platino económico. ¡Dios! ¡Dios! Y me parecen pocas, eh. Fíjate lo que te digo. Sí. Le eché unas pocas más porque se me quedó un trofeo colgaderas. Y tuve que empezar nueva partida. Pero bueno, como empiezas con todo potenciado. A las dos o tres horas ya pude conseguir lo que me faltaba. Y, joder, nada. Pues igual que el otro. Algo, una experiencia de estas que si te gustan los RPG clásicos, hay que sentirla. Hay que sentirla. Porque, a ver, el primero era un poco toscote y te costaba un poquito meterte así de inicio. Era calidad ahí intermedia. Pero el argumento, las dimensiones del mapa y todo eso al final te metían dentro. Este, lo bueno y lo malo es que han ampliado mapa, con lo cual es mucho más extenso. Eso puede gustar menos. A día de hoy todo el mundo odia cualquier extremo. O sea que le pueden caer por todos los lados. Y nada, me ha gustado mucho. La verdad que la historia no es tan inaprensible como la de un Souls. Pero se queda como, no se cuenta bien lo que sucede en todo. Es muy básico porque es una narrativa de, tampoco se han comido mucho la cabeza. Nos echan falta un poquito más las secuencias. Así que te cuenten todo, las secuencias narrativas que sean un poquito más fuertes. Ya. Pero bueno, le pasaba al otro. Pero bueno, en cuestión de jugabilidad y del día a noche y de explorar. Sobre todo explorar. Además, combatir es muy divertido, pero explorar casi más todavía. A mí me ha encantado. Me ha encantado y espero que saquen DLCs y jugarlo en la PS5 Pro a 60 FPS. Es verdad que esto iba a 30, ¿no? Sí, va a 30. Se han metido algún modo que quita Ray Tracing y alguna cosa y queda a 35-40. Pero no merece la pena. No merece la pena. Claro, el tema refleja en los cascos, la iluminación en las ciudades, cuando anochece y todo eso. Se pierde, se pierde mucho. Se pierde. Es mejor jugarlo a tope a 30 FPS que los otros modos que se han inventado para mi gusto. Y nada, luego como sabía que me iba a venir el Hellblade 2, retomé el primero. Que yo tenía en mente, no sabía si le había acabado o no. Y lo cargué, bueno, me lo bajé en Xbox. Lo tenía ya comprado hace tiempo. Y está por el capítulo 9, que tiene 13. Y dije, pues voy a empezarlo otra vez. Y lo empecé otra vez un poco para meterme ahí de lleno otra vez y sentir las cosas. Jugando con cascos, jugando posiblemente casi siempre de noche. Porque son cosas que tienes que sentirte y meterte un poco más. Uy, del macho. Y me gustó, pero se me hicieron pesadetes ya los puzles de las runas y la repetición de combates constante ya al final. Se hace un poco pesaderas. Pero vamos, a nivel técnico sigue siendo un portento a día de hoy. Sobre todo en las animaciones de Xenua, las faciales y todo eso. Es una pasada. En escenarios también, pero se nota un poquito más el paso del tiempo. Al fin y al cabo son 7 años. Es que es de telita, eh. Claro. Y tal, pero me ha gustado jugármelo otra vez. Es porque aunque diga la gente que no, digamos, que continúa, que es una continuación así un poco extraña, sí viene bien refrescar para muchas cosas que te sacan una sonrisa así de, anda, pues sí, era por esto. O vuelven a hacer esto. O ahora lo han hecho de esta manera y tal. Viene bien refrescarlo. Como tampoco es súper largo, pues... De todas formas, o sea, sigue siendo, por lo que veo, técnicamente bastante acojonante, a pesar de que haya pasado 7 años, eh. Sí, 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 tiene cosas, tiene cosas que parece que te puede haber hecho un first party de Sony a otro lado o alguna cosa así. Sí, sí, técnicamente es una cosa impresionante. Sí. Pero bueno, bien, hombre, bien. Y entonces ahora, Hellblade 2, ¿no? Y saltea el 2, saltea el 2 a justo como dos o tres capítulos antes de acabar el 1, me puse el 2 un poquito y me quedé impresionado. O sea, a nivel técnico, gráfico, es una cosa, y sobre todo audio, el tema audio. Si el primero ya era sobresaliente en eso, porque hay muchos juegos que el audio se corta o que no, o que al girar no se balancea bien de dónde viene el sonido y todo esto. Por ejemplo, el apartado audio de esto, de los 2 Hellblade, el Ninja Theory lo ha hecho sobresaliente siempre. Por eso yo creo que no quiso admitir otro doblaje, ¿no? Yo creo que solo tiene doblaje original, ¿no? Me parece. Que yo sepa, sí. No sé, yo estoy jugando en inglés, no sabría decirte. Pero vamos, no recuerdo que en opciones tenga selector de idiomas, ahora que lo dices. Yo creo que está hecho de una forma impecable y es muy caro y costoso seguramente hacerlo en más idiomas, seguramente. Además, seguro que lo quería supervisar o hacer alguna cosa y dije, a lo mejor lo dejamos así y ya está. Sí, al estilo Rockstar, básicamente. Y nada, el juego empieza como veis un poco y el tema de cómo chocan el agua en la roca, cómo se ve el escenario de fondo, las animaciones. Todavía no había querido ver nada todavía y, joder. No, que es una pasada. Cómo trepa por las rocas, queda muy despacio porque le cuesta mucho, está herida y tal y va trepando ahí poco a poco. Que seguro que uno... Cuando no está herida tampoco va más rápido, también te lo digo. Tampuga mucho más rápido, pero también te digo que es un juego para no ir rápido. No, si no... Continúa, sigue, sigue. Yo te escucho y luego sigo. Yo creo que es un juego que hay que disfrutarlo. Están pensados para eso. Aún así, yo sigo pensando que siete años son muchos. Creo que se puede hablar. Pero eso lo quiero debatir, pero después. Porque eso hacía a cabo, yo creo que desde el punto de vista de usuario nos da igual. O sea, que tarden más o que tarden menos, a nosotros nos importa más bien poco, yo creo. A ver, sí, porque siguen saliendo otros títulos y no te falta combustible en la consola, eso está claro. Y es verdad que tampoco es un juego que... A mí me gusta mucho Hellblade, pero no es un juego que me haya dejado una huella como para soñar con él o desear que salga el segundo rápidamente. O sea, de hecho, cierra muy bien el juego. O sea, tampoco es... Te está pidiendo una segunda parte... Quiero que Xenu, a qué le pasó a Xenu, a qué no sé qué. Yo, en mi opinión, cierra bastante bien. No es necesario, pero eso se ha visto en películas, en series, en otros videojuegos. Que no hay problema en hacer una secuela, una precuela, un spin-off o lo que sea, si va a dar pasta. O sea, que no hay problema. Todo esto que ve Lázaro está jugando, ¿eh? Sí, sí, esto es imagen del juego. Sí, sí. O sea, esto es real. De hecho... Espera, te digo, desde el punto de vista técnico... Perdón, que estaba silenciado. Quedaba por hecho que sí, que era gameplay, vamos. Desde el punto de vista técnico, eso sí, también hay que decirlo. 30 frames por segundo, que en este caso a mí me da exactamente igual, pero hay que decirlo. Y las bandas, que ojo, las bandas quitan... Yo calculo un cuarto o incluso un poco más de pantalla. Que a mí también me da igual porque te acostumbras, también te digo. Pero, teniendo en cuenta que no comparten ni motor, o sea, lo ha hecho su padre y su madre y tal, y el motor gráfico es diferente, nos recuerda un poco paralelismo a Death Standing. Es decir, escenarios de corte así más o menos como vacíos, pero hechos que te cagas. O sea, que parecen de verdad, básicamente. Y personajes también hiperrealistas, que en el caso de Senuella es una cosa... De hecho, yo no he visto... Yo creo que es el juego, en cuanto a animación facial, más avanzado que hay. No creo que hay... Creo que no hay ninguno... Ni que se le acerque, diría. Esa es una cosa... Son los gestos, los parpadeos, el movimiento de boca, la expresión de terror, de asco, de ira, de todo. Sí, sí. Es una cosa impresionante. Ahora, también es cierto que tampoco pasa gran cosa. O sea, es como un poco Death Standing, que no... Porque no pasa nada. Y va todo muy lentico. Pero muy lentico. A ver, yo creo que el juego está pensado para que dure... O sea, está pensada la duración de inicio. Por eso anticiparon un poco que iba a durar como el otro más o menos. Y que lo que le gusta a sus fans. Por si acaso... Lo dicen ellos, pues a los fans no les gusta que ya se lo dicen. Los Ninja Theory. Ya se lo establecen ellos, ¿no? Esto te va a gustar. Sí, ya está. O sea, que tampoco el tempo de lanzamiento de Ninja Theory es como para que sepan lo que quieren sus fans. Eso también es cierto, ¿no? Porque yo creo que hay muchos que seguramente ni se acordaran del lanzamiento si no estaban muy metidos en el tema videojuego. Y se ha hecho ruido después y por el tráiler que se vio. Pero tampoco era un juego. De hecho, nos ha hecho una puta mierda por este juego. Bueno, pero... Microsoft no ha hecho absolutamente nada por este juego. Bueno, pues no sale físico, sale a 50 euros. Son juegos que le generan dudas a Microsoft, claro. Pero es que para mí el problema no es de Ninja Theory. Para mí el problema ha sido más de Xbox. O sea... Sí, claro. A ver, ¿cómo decirlo? Es que desde el punto de vista, ojo, comercial. No me meto en la calidad del juego ni mucho menos, ¿eh? Pero desde un punto de vista comercial, o sea, que quedarte con Hellblade 2, teniendo en cuenta lo que al fin y al cabo ha sido Hellblade 2, que es un copy-paste a nivel jugable del 1, básicamente. Y con matices que a mí me ha gustado más el 1. Pero bueno, un copy-paste, es que esté... ¿Dónde vas con esto? Quiero decir, para mí este juego es perfecto para Game Pass. Es un juego perfecto para Game Pass. Es decir, corto, espectacular, increíble, tal y cual. Pero no, ¿cómo decirlo? No creo que vayas a vender muchas Xbox por Hellblade 2. O sea, no es... Quiero decir, no es Spider-Man 2, no es Super Mario Odyssey, no es un Super Mario Kart, o sea, ese tipo de cosas. Por eso es que es un juego muy... Diría que es hasta nicho. O sea, pando a la distancia. Porque es una especie de Walking Simulator, en mi opinión, con algunos combates y los combates... Ojo, los combates. Bueno, están heredados del primero, son un poco más espectaculares, más intensos. Y más simples. A menos en mi opinión, ¿eh? O sea, lo de los combates de este juego... Es que no sé por dónde basta, puedo decir una cosa, pero... Yo creo que están ahí porque tienen que estar. De hecho, es casi imposible que te maten. O sea, que es una cosa... Pero ya ni tan siquiera te digo por esto. Es que para que no lo sepas, todo el rato peleas uno contra uno. Que yo, de hecho, estaba jugándole. Y llegó un momento que dije, joder, este juego me recuerda al sistema de combates. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. A un juego que salió hace mil años para móviles. Que era todo el rato... O sea, era... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero era técnicamente impresionante. Sí. Pero era... El primero que fue Epic. Con Ani y Alen, yo creo. Eso es. Que era una cosa... Que era una cosa muy loca. Pues a mí me recuerda a una cosa así. De hecho, están a veces metidos con calzador. Y yo creo que es un poco para justificar que haya algo más allá de pasear. Sí. Que hay algunos momentos, dos o tres momentos que son gloriosos, la verdad. Pero, sinceramente, o sea, los que hayan jugado a Hellblade no tienen que preocuparse, entre comillas, porque ya saben lo que hay. O sea, es más o menos lo mismo. Pero los que no sepan lo que es Hellblade y se piensen que es, yo que sé, algo parecido a un God of War, pero no tiene nada. O sea, no. Claro, no. No. A ver, yo creo que has puesto ahí... Has acertado... Infinity Blade, dice... O sea, sí, eso es. Eso es. Eso es. Sí, me acuerdo que te voy a ir por el poblado aquel que está súper bien hecho, ¿no? Infinity Blade aquel. Vamos a ponerlo mientras hablamos. Sí, a ver, yo creo que ha dado un poco la clave. El tema de, seguramente, Ninja Theory, pues le ha gustado el trabajo Kojima con Death Stranding. Yo compro eso que dices, pero es verdad que Death Stranding los escenarios son súper abiertos. Infinitos, entre comillas, ¿no? Correcto. Aunque verá que no hay muchos elementos que perjudiquen al motográfico para que funcione mal ni que pase nada, pero son escenarios que si tú quieres ir a un sitio vas a ir. Esa cosa es que te cueste trepar o te cueste cruzar un río o no sé qué o tal. Eso es cierto. Pero también es cierto que, a lo que me refiero es que, al fin y al cabo, en cuanto a estética, en cuanto a calidad, es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el otro, efectivamente, es abierto y aquí es, o sea, no es que sea pasillero, sino que es ultra pasaje. Apenas puedes irte, salir del camino principal. En mi caso, ojo, que a mí me da igual. De hecho, a mí los juegos lineales ya sé que me gustan. Lo digo porque hay gente lo de siempre, que si tal y que si cual. De hecho, los coleccionables están un poquito más ocultos, incluso en el primero, que en este. Sí. En estos son bastante más evidentes y los encuentras explorando lo más mínimo. O sea, hay una exploración mínima que es, a lo mejor, pasar por detrás de una roca o subirte a una escalera a una casa o alguna cosa así para descubrir un coleccionable. Que hay, que hay, en el primero solo, estaban los postes de acervo estos y también lo de las caras, pero aquí han contabilizado lo de las caras, los rostros humanos que te abren atajos y que puedes ver lo otro y todo eso. Han profundizado un poco más a nivel estético en los coleccionables, pero más o menos mantienen lo mismo. Yo creo que de todas formas, lo que quería hacer Ninja Theory lo ha hecho. O sea, ha hecho un juego súper cinematográfico, con una calidad de estas que te deja boquiabierto. Eso no hay que obviarlo nunca. Que posiblemente esté a, o sea, lo más sorprendente a nivel técnico. A nivel técnico, de calidad. O sea, no de mostrar mundos abiertos ni de tal, sino de calidad. De calidad de un juego cerrado. Sí, sí. Y es lo que dice esa animación facial, la climatología, la luz, todo. Luego, sigue pecando el tema de, con los combates, como tú dices, son cuestionables un poco. Los puzzles, bueno. Han reducido un poquito, porque en el primero hay momentos en los que son muy pesadetes. Y no sé, yo creo que es lo que se esperaba que iba a ser. O sea, un juego de altísima calidad, de los que se va a llevar algún premio en los Game Awards, seguro. Hombre, tema diseño. Sí, de audio y de calidad gráfica y de no sé qué. Para que se lleve algo Microsoft y esas cosas. Pero en este caso, para mí, de momento merecido. O sea, técnicamente, una cosa es que es impresionante. Lo que pasa es que lo que dice Lázaro, o sea, jugar no se juega mucho. Y yo lo único que digo es que, para mí, teniendo en cuenta que han pasado siete años desde el original y es prácticamente lo mismo. Yo no sé si, es que claro, la historia está en que yo no he jugado de Loria. Le jugué en su día, pero no le he rejugado como tú. Pero yo en mi cabeza, el Hellblade, el primer Hellblade, me parece que es, en su día, mejor que este. Me parece que es mejor. O sea, rompió, o sea, rompió por lo menos moldes. Sí, sí, sí tenemos en cuenta el momento que salió, ¿no? Eso es. La sorpresa no te la da. Este ya no te da sorpresa. Este te sorprende a nivel técnico. Todo el resto de la psicosis de las voces que suenan en tu cabeza y todo eso, ya no te sorprende. Aquí te sorprende a nivel técnico. Tanto a nivel gráfico como a nivel audio porque está un poquito más explotado, sobre todo. Es que a nivel gráfico es impresionante. O sea, que entornas un poquito los ojos, al menos entornas, te da la sensación de que es imagen real a veces. Sí, sí, sí. Es una pasada. Pero vamos, yo creo que la misión de Ninja Theory era esta y ahí está. Yo tampoco creo que justifique siete años. Eso, pero eso a mí me empieza a dar miedo el tema del desarrollo. Porque es lo de siempre. O sea, que este juego haya... Pero claro, es lo de siempre. Yo lo hago extensivo más en general. Es decir, si Nintendo, con Tristos The Kingdom, ha tardado lo que ha tardado teniendo la base que tenía. Este, tres cuartos del mismo, teniendo la base que tenía. Es decir, tienes ya el personaje creado. Tienes mucho del lore. O sea, tienes gran parte del trabajo hecho, por así decirlo. Sí, los actores. Entonces, claro, el tardar siete años en este caso y en cuánto ha tardado en Tristos The Kingdom, tres cuartos de lo mismo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que esto, a ver, si Microsoft hubiera llevado un ritmo normal de exclusivos, te saca cuatro o cinco al año, ponle. Y uno de ellos es este, pues no pasa nada. Pues es el hueco, la ventana de Ninja Theory y su mega superproducción cinematográfica. Y como has tenido otros 15 o 20 hipotéticos juegos de nueva generación con tu máquina, pues queda bien. No te importa que tardes, porque tienes más juegos de otros estudios. Pero en este caso, como salen con cuentagotas, pues te resulta extraño, porque ahora veremos cuándo llegan los otros también. Porque ya la Jones es el otro y la Vogue también, que seguramente alguno venga con retraso, con alguna sorpresa. Por ahí, acabo de leer algún rumorcito de Vogue. Ah, sí. O que cambiaba de motor gráfico o algo así. A ver, lo digo ahora mismo que lo tengo por aquí. Hombre, si esa mejor. A ver si esa retrasa. Esa mejor, esa mejor. Me vale. Subido Unreal Engine 5.3, se supone. Bien. Y lo de los combates de esto, tiene que ser una puta mierda. A ver, yo te digo, conociéndote a ti. Tiene que ser una puta mierda. Conociéndote a ti, Lázaro. Hombre, para Lázaro no son. Y para cualquier, también te digo. O sea, yo a veces, de verdad te lo digo. Pero para este tipo de juegos, Sergio, ¿qué combate quieres? Porque lo va a jugar gente que le pasa de los juegos de lucha y de los combates habituales de World War. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero, para mí, el problema que tiene es que tienen, o sea, hay gente que se queja de la duración de este juego. Si no puede durar más. Es que, es que, es más, le perjudica. Yo es que le hubiera quitado partes de combate. O sea, hay algunas veces que empiezas, es que no sé por dónde vas, ni tan, no voy a hacer spoiler ni nada. Pero hay algunas veces que te meten ciertos combates que, de verdad, dices, tío, con dos es suficiente. No hace falta que me vengan cinco, además es que siempre uno contra uno. Es que, de verdad, hay algunas veces que son ridículos. Hay algunas escenas que se quedan, bueno, es que no quiero decir nada, que dices, tío, es que esto, quítalo. Bueno, quítalo, si no pasa nada, vas a ganar, no sé, cinco minutos, cinco minutos de duración, quítalo, quítalo. En el otro te avisaban, o te atacaban por detrás, tenían más opciones de ataques sorpresa. Es verdad que, visualmente, es algo cojonante. Pero es que es un videojuego que quiere contar una historia. Y no quiere que la interrumpas mucho perdiendo la vida en los combates, o complicándote la vida con un puzzle infernal. Entonces, quiere que dure lo que te va a durar, que es... Yo lo de las cinco horas no me lo creo. En cualquier caso, si tú juegas a esto en cinco horas, es que no tienes más mínimo respeto ni... Sí, que ha sido afollado para adelante y ya está. Es que este juego es para detenerte y para disfrutar de los paisajes, de las cosas, y de lo bien que está hecho y del esfuerzo que ha hecho el estudio para hacerlo. Entonces, yo creo que cinco horas me parece muy exagerado. Pero que te dure ocho, siete, ocho... No, Marco, no dura ocho. O sea, te lo digo, y mira que yo me paro y tal. Pues el otro sí duraba más, ¿eh? Si quieres conseguir todos los coleccionables, te ibas a las siete o ocho horas. Fácil, ¿eh? Yo te digo que este... Es que... A ver, yo me paro. Me puedo equivocar, ¿eh? Porque no lo acabo. Voy por el... O sea, no. Que lo mismo, pega un acelerón y digo, hostias, qué fuerte, ¿sabes? Que ya se acaba. Pero este juego... Y si dura cinco horas solo, que no creo. Por lo menos para mí. Yo es que, no sé, yo voy viendo el paisaje, tío, y viendo cómo se te ha hecho todo y... Que sí, que sí. Sí, es que, a ver, si un juego de esto sale cada siete años, yo creo que lo lógico, si te gusta un poco el videojuego, a no ser que lo mires de Game Pass y coja, venga, voy a acabarme este, voy a acabarme este, voy a acabarme este, que esas son usuarios de mollino. Bueno, si quieres disfrutar del juego, tal y como ha pensado Ninja Theory, que es, tienes que mirarle y disfrutarle con algo de cariño y con un poquito de respeto, pienso yo, ¿eh? Sí, sí, yo te lo compro todo, menos el tema combates, a mí me sobran. O sea, no critico el sistema de combate, sí, porque es lo que es, es una experiencia perfecta y tal, pero mete menos porque no soporta... De verdad, cuando te cargas al mismo personaje tres veces o cuatro seguidas y te parece este tema, dice, mira, tío, córtalo, corta, que no, que no aporta nada y luego, que es una chorrada, pero me hacía mucha gracia cuando la gente se metía con, sobre todo con Uncharted, cuando se pasaba por los huequitos y todas esas cosas. Tiene muchos huecos, digo, también. Joder, que sí, huecos, tío, o sea, es todo hueco, es un hueco en sí mismo y de hecho hay algunas veces que pasar según qué zonas, dices, tío, o sea, que yo lo estoy disfrutando y tal, pero va demasiado, para mí es, se les ha ido un poco la mano con la, con el ritmo de juego demasiado lento. El movimiento de hecho hay veces que no puedes, o sea, cuando corre Xenua, no corre mucho, pero es que muchas veces que ni tan siquiera te dejan correr. No te dejan, a veces no te dejan. A ver, yo creo que eso lo han medido, la duración está medida de inicio, que dure más minutos o más menos minutos, pero tiene una duración prácticamente estándar que es la que quiere Ninja Theory que te dure. Y ya está, y se han ido a lo que se han ido, a lo más que han podido. Es que es así. Sí. Yo ya te digo que yo justifico unas cosas sí y otras no. Creo que si el volumen de lanzamiento de exclusivo fuera un poquito mayor, pues no pasa nada, pero sacando pocos y metiéndolo en Game Pass, pues el juego pierde un montón de fuerza. Tiene un montón de fuerza, como lo ha pasado a otros títulos, y para mucha gente va a pasar desapercibido, o se va a cansar hasta de trepar por la roca inicial. Es así, es así. Entonces te va un poco en lo que quieras encontrar y lo que quieras esperar de Hellblade 2. A mí, de momento, me está gustando y como me he jugado el otro hace poco, no me sorprende mucho ni me chirría un poquito menos. Es verdad, el otro me cansó mucho a nivel combates. Solo que a nivel puzzle me acabo cansando. Pero reconozco que a nivel gráfico la gente esta ha dado el dolor de pecho. Sí. Ahí... Pongo que decir, yo soy un pelín más crítico con puzzles, por llamarle de alguna forma. Sí. Y los combates que a mí me sobran, insisto, no por simplicidad, que lo entiendo, oye, quieres contar una historia tal cual, pero hay algunas veces que quítalos. O sea, yo hubiera quitado algunos. Y en lugar de durarte siete horas o seis, te dura media hora menos, pues media hora menos, y da igual. O sea, es que te va a dar exactamente igual. Sí. Pero bueno, a mí ya te digo, me parece un juegazo muy disfrutable y que la gente, aunque solo sea por el tema gráfico, es cierto que yo lo miro mucho, pero es que gráficamente hay algunas escenas que son acojonantes, de verdad. Así que... Así que eso. Pero bueno, vamos con Sony. Marcos, que te mola. Vamos ahí a tu terreno. ¿Qué te ha parecido el famoso vídeo este de Sony? En un principio, para que no lo hayan visto, era como una especie de visionar cómo va a evolucionar la tecnología, los videojuegos en general, como de aquí a diez años, una cosa así era, ¿no? Que además, entre otras cosas, aparecía un mando como con tema táctil y ya una cosa un poco... Que tampoco me parece. Me parece muy normal, sinceramente. Era, pues, molaba el diseño, pero tampoco... Voy a poner el vídeo de fondo para que disfrutéis todos. A ver si me deja, ¿eh? Porque es que, madre mía, cómo estamos. Y ojo, que el vídeo, yo creo, de las cosas que más impacto pueden tener es el tema de lo que se deja entrever, que los jugadores van a poder crear así sobre la marcha sus propios juegos, sus propios personajes y ese tipo de cosas, pero como si fuera una especie de VR, como si estuvieran ahí creándolo en una oficina, pero con diez minutos. Cosa que yo creo que se les ha ido un poco bastante. Menuda flipa era, chaval. Eso. No sé siquiera arrancar esto. Eso pienso yo. ¿Cómo lo ves, Marcos? Hombre, yo creo que están jugando con todo lo que puede ser posibilidad en un futuro, ¿no? Y que en el presente un poco. En realidad, aumentar, leer a virtual, mandos espectaculares, pantallas transparentes e intangibles y dispositivos que a todos nos gustaría tener, pero que posiblemente no vayan a asistir nunca. Entonces, es bonito. Es una recreación del futuro que haría cualquier gran compañía dedicada a esto. Hombre, a ver, te digo, este vídeo es muy Sony, ¿eh? O sea, es muy Sony, realmente te digo. Pero también es muy mainstream, o sea, es para... Sí, eso es lo que me digo. Claro, a todo tipo de usuarios y targets y demás. O sea, es generalista a tope. O sea, que el futuro va a ser así, pues posiblemente haya cosas de estas. A lo mejor hay alguna pista suave por ahí, encubierta de cosas en desarrollo que ya estén haciendo, pero no creo que nos vaya a descubrir nada. Nada importante, vamos. Un vídeo de esto, pero poquito más, ¿no? ¿Lázaro? Ay, me parece una gilipolle esto. Es que esta es la típica mierda que dentro de cuatro días te encuentras a alguien que no es del mundillo y te dice, ah, si trabajas con videojuegos, tío. ¿Has visto lo de la PlayStation 6? Es un holograma. ¿Han visto eso y ya se creen? Toda esta puta mierda. Hay un parque de atracciones virtual a Verizon y de tal. Para ignorantes de la industria y para inversores gilipollas, también. Así te lo digo. De cara a la galería está hecho y ya está. Sí, pero es que no tiene ningún... Es que a mí me parece una papanatada esto. Es una tontería, tío. Además, o sea, lo que enseñan además es como es... O sea, clásicos actualizados. Sí, tío. Es que es mierda. O sea, una pantalla ahí... Pues esto es basura. Esto es basura galentica. De hecho, pone Sony, no pone PlayStation ni nada al final. Claro, claro. Sí, sí, es corporativo. Te meten películas, te meten todo. O sea, es una imaginería ahí de mil millones de cosas de mundos y de franquicias y de ideas y tal. Pero que lo que te pone en un cine, a lo mejor, mientras esperas a ver la peli y tal. Qué guay. Venga, vamos. Curioso. Bien esto, pero no es relevante, pienso. No, en absoluto. Es un poco tomadura de pelo esto. Es que a mí me parece una tontería. O sea, es que me parece una tontada. O sea, no sé. Realmente no entiendo a quién... Va dirigido, ¿no? Yo creo que inversores. Va dirigido y para qué cojones te gastas el dinero en hacer esto. O sea, me están diciendo por ahí que parece un anuncio de seguros. Yo había pensado antes eso en una aseguradora o en un... Sí, sí, sí. O sea, es... Claro, pero ya verás como en los cines, con las pelis de Columbia o de Sony o lo que sea, te meten algún tipo de trailer ahí ligero de esto o esto entero o algo así. Pues lo utilizarán ahí un poco para... A lo mejor te gastas el dinero en enseñar algo de PlayStation 5 Pro o algo tangible. Pero eso lo harán, claro, eso lo harán en el show case. Yo creo que esto es... A mí esto me parece que... Pero lo que se está viendo ahora, o sea, la gente como creando una especie de tal, un videojuego. Es que eso, pero es que eso, de verdad, ellos piensan que la gente es un normal y se va a crear ahí una mesa. Es que... No, pero aparte, mira, lo de la mesa esa, incluso, bueno, pues si planteas un... O sea, está todo el mundo detrás del juego de cartas de Final Fantasy. Planteas algo así y seguro que lo vendes. Pero si la historia está en la tecnología, Lázaro. La pantalla que flota, ¿eh? La pantalla que flota. Es que es gilipollez. O sea, enséñame algo que dentro de los límites de la realidad que vivimos ahora mismo sea factible. Estos son todos prototipos de estos que tienen hechos ahí de cosas que querían ser y cosas de cara a futuro ahí y tal, y que estaban mezcladillas ahí todas con alegría. Porque hay que darle más vueltas. Es una tontada, tío. Es una tontada, pero bueno. En fin, hablando de tontadas. Y nuestro querido Neil Druckmann, que ha vuelto ahí a hacer declaraciones, que en un principio dijo que están desarrollando el próximo juego de Naughty Dog que va a revolucionar la visión de los juegos. Y luego ha dicho que eso estaba mal traducido por el tiempo que el periodista le entrevistó y dijo que sí, que está muy ilusionado con el nuevo proyecto, pero que no es para tanto. En fin, por partes. Marcos, de Naughty Dog, a estas alturas de la fiesta y tal como está Naughty Dog, ¿tú por dónde crees que van a tirar? Pues a ver, yo creo que independientemente que el juego pueda ser eso que le ha dicho al periodista o no, yo creo que ha hecho bien en rebajar un poco el hype. Porque estamos viendo que a la gente se le calienta la boca rápido últimamente y luego hay mucha decepción y, ah, pues esto no es lo que esperaba, esto no sé qué. Entonces es mejor ser prudente y no ir contando que vas a revolucionar el mercado porque no es toda la cosa como para revolucionar el mercado. A mí me da la sensación de que Naughty Dog, aparte de que pueda estar haciendo The Last of Us 3, estar haciendo otro juego del mismo tipo. No creo que nos sorprenda con nada diferente. Lo que mejor sabe hacer lo hace muy bien y además si trabaja en base a PlayStation 5 solo y tal, creo que puede hacer un petinazo importante. Yo creo que van a tirar por ahí, que a lo mejor sea un juego incluso más oscuro, más negro, más adulto, pero hombre, The Last of Us 2 ya lo era. Pero a lo mejor... Más adulto y más chungo que Last of Us 2. Es complicado, sí. Y pienso que a lo mejor se puedan ir por un tipo más, yo que sé, de error psicológico o algo así, no sé, no sé. Me cuesta verles otra vez con Uncharted, pero a lo mejor están haciendo un paralelo también con otra parte del estudio o yo que sé, y este hombre supervisando un poco el argumento o alguna cosita. Y ya está. Pero creo que tal y como están todos los estudios, todo el programa del videojuego, no creo que Naughty Dog se ponga a experimentar con algo infernal. Porque si le falla Naughty Dog a Sony, es como si le fallara una pata de la silla. Es que a eso voy. ¿Vosotros pensáis que les han dado la misma pasta, recursos y libertad que hasta ahora? O les han atado un poco más? Pregunto, ¿eh? Yo creo que sí. Todavía tienen confianza plena. Yo no sé qué secuelas habrá dejado lo del multi este que nunca salió a nivel económico, pero bueno, se está viendo que a todo el sector le está afectando y todo el mundo está cerrando estudios, ahorrando pasta y demás. Entonces, yo creo que van a tirar por lo que saben hacer bien. Otra cosa que también de IP, que se inventen una nueva y que en paralelo también estén haciendo el 3, un Uncharted, o otra costa. Pero creo que van a salir, creo que van a ser alguna IP en Nueva. Me da la sensación. Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Lázaro? Hombre, yo lo que tengo claro es que no hacía falta que dijera eso. O sea, yo creo que todos tenemos claro que va a haber un escaloncito más para arriba, ¿no? En lo que hace esta gente. Y que con las zapas 2 estaban ahí en el top. Otra cosa es que no sepan nada todavía de lo que vas a hacer y ya estoy vacilando. Claro. Oye, acordaos hace poco que dijo alguien de Sonic que se van a centrar más en el guión que en los gráficos. Sí. Yo no sé si venía con la acción de lo de Senua. Vamos, que digan eso después de tener juegos como Horizon, Forbidden West, The Death Stranding 2 o los de la utilidad aún mismo. A nivel gráfico creo que no hay ningún tipo de queja. Sí, pero es que precisamente, es que yo lo que no entiendo es que no sé qué es muy tonto. Es que me parece absurdo. Es que si fuera otra compañía, te lo compro. Claro. Sony, pero si Sony, o sea, ¿por qué destaca Sony? Por sus juegos, sobre todo single player, que normalmente graficotes y suelen cuidar bastante la narrativa. Es que es así, ¿es entiendo? Es a cuenta de que vas a quitar uno de los ejes. O sea, cuando la vayas a quitar, o sea, cuando ya sea una realidad, pues todavía dilo, pero de momento... Esto fue absurdo, el comentario fue absurdo, la verdad. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero, Lazarín, ¿tú por qué apostarías también por un de las tofas 3 o 0 o lo que sea? O no? Yo, una cosa es que es lo que espere y otra cosa es lo que quiera. Está claro que esta gente va a seguir haciendo las tofas ahí a muerte. Teniendo en cuenta que estamos en desarrollo la segunda temporada de la serie y tal, están agarrados ahí como auténticas y nos van a mover. Otra cosa es lo que yo quiera. Yo, por mí, o una nueva IP o un nuevo Uncharted me van bien, pero creo que no va a pasar. Yo estoy contigo, fíjate, para variar. Uncharted yo creo que la han enterrado ya. O sea, por alguna razón ya la han enterrado. Sí, está complicado ya. Sí. Pero, acordaos, sí, que hace poco dijeron en Bethesda que les corría más prisa a Fallout nuevo que el de Elder Scrolls. Por el éxito de la serie solo. O sea, como dicen, venga, como somos tan rápidos... Claro. Vamos a hacer un Fallout nuevo antes de la segunda temporada, ¿eh? Joder, macho. Madre mía. Pues sí. Yo creo, evidentemente, que va a ser The Last of Us. No sé si 3 o algo más. ¿Cómo decirlo? Yo creo que van a experimentar con el rollo este que hay ahora de transmedia y cosas así. Yo creo que van a intentar hacer algo entre Pinto y Valdemoro. O sea, que sea como una especie de episodio, que sea el cuarto episodio de la serie, pues sea el videojuego o una mierda así. Yo creo que van a ir por ahí los tiros y ya está. Pero yo no creo que ahora Naughty Dog esté para hacer más de una tarea o más de un juego de este calibre a la vez. Sinceramente, yo creo que están con The Last of Us y punto. No creo que estén con más. Yo creo que tienen algo muy avanzado y otra cosa medio avanzada, me da la sensación. Ojalá, ¿eh? Me da la sensación. Porque a mí sí me gustaría ver una nueva IP, la verdad. O sea, y si no, yo estoy ahí con Lázaro 100%. O nueva IP o tal, pero bueno, ya veremos. Y fecha aproximada, ya la última, Lázaro. Uf, madre mía. O sea, teniendo en cuenta que han cancelado el multijugador este y tal. Sí, pero yo creo que... ¿Vosotros creéis que el multi lo está haciendo el grupo puntero? No, no creo, porque además si ya tienes las mecánicas, el control, los escenarios del juego original, no creo que sea una cosa, no creo que sea un trabajo loquísimo y dejarlo para el equipo principal de desarrollo. Yo creo que sea lo que sea, va a ir de la mano de la serie. O sea, cuando empecemos a ver algo de la segunda temporada de la serie, empezaremos a ver algo de esto, seguro. Sí. Porque estoy convencido de que va a ser algo de las topas. Sí. Marcos, yo estoy con Lázaro. Yo creo que va a ser primavera, tardía, el año que viene o... ¿Tan pronto? Es que, a ver, si lo haces justo con la serie, no puedes ponerles caras diferentes, tío. Es que hay cosas ahí que todavía chocan. Lo que ya está hecho, ya está hecho. Y la selección de actores es la que es. Pero si quieres hacer algo en paralelo y coinciden personajes principales, va a ser un poco complicado. Otra cosa es que se inventen un spin-off o una cosita así previa o algo que se pueda justificar. Pero no me veo yo jugando... O sea, que saquen uno con él y tal y como está en el videojuego, mientras está en la serie la actriz. No lo veo. O sea, ahí me cuesta un poco. Pero yo creo que para la primavera, tardía, como salió el de The Last of Us 2, ¿no? Salió en mayo, junio o algo así, me parece. Estoy buscando ahora mismo cuando salió. Estoy deseando... Ojalá les den... O sea, sigan haciendo lo mismo que hasta ahora. O sea, con los mismos recursos, misma pasta y demás. Es que yo estoy deseando verles crear algo de cero para PlayStation 5 en exclusiva. O sea, eso es que puede ser algo... Salió el 19 de junio de 2020. Es que es justo lo que iba a decir yo. Que estamos flipándonos con Hellblade 2. Y es que estoy viendo imágenes de esto que de hace cuatro años. Exactamente, pues eso. Cuatro años a falta de 15 días o de 20 días. Sí. Que le haya hecho perder tiempo un año el multi. Pues puede ser, aparte del equipo. Pero poco más. Yo creo que va a ser primavera, tardía, verano. O que ya piensen a lo mejor un final de año de estos que es donde se corta el batalago. Pienso. Yo creo que algo tienen que tener, tío. Son equipos muy grandes, tío. Son equipos muy grandes y... Y no se pueden permitir el lujo porque exclusivos Sony puros first party y... No hay ninguna a la vista. Entonces... Hay que esperar. Tengo bastante. Alguien tiene que remar. Alguien tiene que remar ahí. Insomniac es la que rema siempre. Ya le toca esperar a que salga otro, macho. Un radio de otro estudio. Sí, además que he leído por ahí... Tengo ganas de ver cositas. O sea, hablando de Insomniac, que están todavía ahí haciendo un poco... Están recuperándose... De los robos. Todo del tema leak. Claro. Menudo spoiler están diciendo por ahí si son 20 minutos del juego, yo creo. Es un cuarto de hora, 20 minutos. Es un principio de todo. Si no te has jugado Last of Us ahora mismo, tío. Vamos a ver. O sea, ya estará. Ya está bien. Júrate el hombre. Ya no te lo vas a jugar. Déjalo. Bueno, pues eso. Que la gente de Insomniac están muy putos, muy puteados con el tema del leak. Hombre, es una gracia. De hecho, creo que hay por ahí ya rulando una build del Spider-Man 2 de PC. Ah, sí. Te lo puedes descargar y puedes jugar directamente porque lo han compilado con lo que salió del leak. Y está por ahí jugable. O sea, lo puedes jugar hasta en Steam Deck, que lo he leído por ahí. Vaya tela, tía. Pero bueno, en fin. Que... Vamos a terminar la actualidad, ¿no? Un poquito de Game Pass. Analizando una encuesta en la que los desarrolladores... Eso sí, lo están mirando y no dicen cuántos ni quiénes exactamente. No, yo no lo he podido ver, pero bueno. Afirma que ha habido... Ojo, un cambio de... A mí ya no es el tema de la pasta o no la pasta o de si viene bien, viene mal y tal. Sino... Me llama la atención el enfoque, ¿no? Que ha habido... Ellos piensan que ha habido un cambio en el comportamiento de los usuarios que ha llevado, pues eso, a que los juegos de Xbox vendan... Vendan poco. Pero a mí lo que me sorprende es eso, el cambio de mentalidad. Para empezar, estoy de acuerdo en eso, no en que vendan más, vendan menos, sino en el cambio de mentalidad de los usuarios. Por ejemplo, Lazarín, venga. Uf. Hostia, es que es complicado, ¿eh? Para mí sí. Yo estoy convencido de que los usuarios que cuentan con una Xbox y con Game Pass y tal... O sea, para ellos, esto es un poco como... Pues como lo que decimos siempre de... ¿Han regalado no sé qué juego el PlayStation Plus? No. No han regalado nada porque te estás pagando una suscripción. Correcto. Entonces, evidentemente, cuando... Cuando el 90% de lo que juegas o el 100%, que habrá muchos que... Que sea el 100%, sea de Game Pass y tú des por hecho que te lo dan gratis, ¿qué te vas a comprar? ¿Qué vas a gastar en juegos? Cero. O sea, tu mentalidad ya es de disfrutar de... De lo que tiene Game Pass. De lo que tiene Game Pass. Efectivamente, tú ya la mentalidad ya la has cambiado. O sea, sí. Y estoy convencido, por lo que le oigo a la gente y tal, que hay mucha gente que se compra una Xbox, una Series S, que es la más barata y se pilla Game Pass y ya juega todo tranquilamente y se la suda todo. O sea, ni se plantean comprarse una consola más portente, ni se plantean comprarse un solo juego a full price, porque es que no le entra a la cabeza que eso funciona así ahora. Sí, sí. ¿Marcos? Pero a mí lo que me extraña es que se den cuenta ahora. O sea, de lo que venimos, venimos contando desde hace un lustro. O sea, es que no hay... a ver, es que no hay que darle muchas vueltas a la... a la torre para darte cuenta que estás en el mismo sitio. O sea, es que es así, tío. O sea, es... Has acostumbrado a tus usuarios a que lo mejor del catálogo, que es lo que sacas tú casi siempre, lo tengan desde el día uno. Es que es una cuestión que hasta te hace desentenderte de en qué fecha salen, que no sabes que lo vas a tener y ya está. O sea, es que no tienes una preocupación ni un seguimiento ni un... A ver si sale este, a ver si no sé qué. Como sabes que lo vas a tener, pues pierdes un poquito de interés. O sea, es que no hay ningún tipo de misterio ni de magia a la hora de... de acceder a ese título. Entonces, con el paso del tiempo, pues eso se marca... se marca mucho más en el usuario, en el usuario. Es que no tiene... Es que... ¿Para qué se va a comprar algo? Si lo único que se han comprado un poco, yo creo que el usuario de Xbox es el Starfield. Pero por toda la... toda la cohorte del usuario de Bethesda que hay en el mundo, un poco. Pero es que el resto, tío, claro, es que el resto... Por ejemplo... A ver, hay cosas que me... Por ejemplo, que sacaran físico el Redfall y que no hayan sacado físico el Hellblade 2, me parece absurdo un poco. ¿Sabes? Son juegos muy diferentes, pero joder, macho. No sé, yo creo que tiene más... A ver, Redfall se sabía por dónde iba y no creo que nadie se hubiera dicho... Si el juego no se ha salido mal, qué extraño. Y si me hago el Hellblade 2, eso es un juego... Se han dejado ahí las narices y las pelotillas para hacerlo y que luego que sí, que es muy corto, que no es muy corto, que está, que no es que es Pascual. Pero es un juego de primer orden. En un calendario de lanzamiento lógico, ¿no? Como el que tenemos a día de hoy en las... Y vosotros no pensáis que eso se va a terminar estableciendo. Es decir, pasa... O sea, asimilando lo que lo hemos hecho mil veces, como Netflix, o sea, como los streaming de vídeo, es decir, que va a llegar un momento que va... Tú vas a jugar o a Game Pass o al servicio de Sony o al servicio de Nintendo y te vas a olvidar. Pero, Sergio, si está establecido, el problema es que no crece. Y parece que tanto Microsoft como Sony, pues, quieren tener más. El problema es que no crece. En los últimos años no ha crecido. Incluso ha bajado en algunas estaciones del año. Entonces, ¿por qué Microsoft quiere meter el Call of Duty ahora en Game Pass? Porque tiene que buscarse petardazos que le hagan subir la suscripción. No les vale con lo que tienen ahora. Y Sony quiere más, también. Entonces... Siguiendo con el ejemplo de Netflix o la analogía de Netflix, ¿no conocéis a mucha gente que le mola mucho el cine, que le mola mucho las series, que está hasta la polla de la calidad de mierda de Netflix, y está pensando en quitárselo? Bueno, de Netflix y de todo. Pero yo conozco a más gente... Yo no he visto que nadie se queje de Apple TV, por ejemplo, y de la calidad de sus producciones. Que, siendo lo mismo, sacan muchas menos cosas, pero con un poquito más de calidad. O sea, a nivel de producción, a nivel de guión, a nivel de todo. O sea, Netflix es... O sea, que te meten al día 3, 4, 5 series, 3, 4 pelis, una serie coreana, un drama japonés, un no sé qué, un reality de musculados coreanos... Tienes todo el rato contenido, pero en muchos casos es bastante mierda. Que no vas a consumir en la vida. Oye, claro, que no lo vas a consumir. Y que, además, cada mes... ¿Qué pasa? Ya te lo subo por X, ya te lo subo por Y. Y yo conozco a mucha gente que, o sea, o de baja ya, o está pensando en hacerlo. Y yo creo que estoy esperando a Stranger Things, y después ya veré. Porque yo lo veo muy poquito, tío. O sea, yo prefiero ver otras muchas cosas. Entonces, si la analogía va a ser esa, por esto tienes un montón de cosas, y es más la cantidad que calidad y no sé qué, pues al final creo que va a ser contraproducente. Ya veré. Claro, como el tema de venta de consolas. Si apenas tienes exclusivos, todo sale en PC el mismo día. Y encima hay dudas de que a medio o largo plazo también pueda aparecer en Play 5, el número de consolas que vayas a vender cada vez va a ser menor. Es que es así. O sea, es que no hay que darle muchas más vueltas. Que, por cierto, ahora que lo mencionas, habéis escuchado el rumor este que empieza a crecer, ¿no? Que el 2026 nueva Xbox, pero ya no solo una Xbox tal y cual es no sé qué, sino que teóricamente va a marcar el camino para el resto de las de las compañías desarrolladoras, porque van a meter tema a ellas. O sea, no va a ser una consola, digamos, al uso. ¿Has visto algo de eso? Ojo, cuidado, eh. No he visto nada. O sea, sé que... Lo quieren meter, o sea, en cualquier lado. O sea, incluso se habla... Establecen comparaciones con lo que es Surface, por ejemplo. O sea, en... Sí, eso sí he visto algo. O sea, si te comparas con Surface, al final estás hablando de portátiles. O sea, directamente vas a un dispositivo portátil, que es lo que se rumoreaba al principio, que la nueva Xbox iba a ser portátil y que lo estaba haciendo el equipo de Surface. Pero a saber. No sé yo. No sé. Es que todavía no sabemos nada. Yo, de todas maneras, no creo que... Que Xbox, o sea, que la división de Xbox de Microsoft ahora mismo, esté intentando ir a la vanguardia en el hardware. Porque... Porque con Series X le ha pasado lo que le ha pasado. Sí. No creo que sean los primeros en arrancar la siguiente generación. Yo creo que sí. Yo creo que... A lo mejor quieren hacer como con 360. Sí. Sí, sí. A ver qué pasa. Sí. Yo creo que lo tienen... No hay problema, tío. Claro, porque no... Si es que tú lo piensas en laza, ¿por qué no lo van a hacer? Y si encima creas un producto diferente, mejor o peor, pero diferente... A lo mejor dicen, mira, tío, a Nintendo les está yendo bien haciéndolo lo que les da la gana, básicamente. Y fíjate, se están forrando, tal y cual. Da igual. También es cierto que Nintendo tiene el producto que tiene. Ojo, que es lo que siempre digo. Es que tú puedes ser Nintendo si tienes los productos de Nintendo y llevas en el negocio desde que se inventó, prácticamente. Entonces, bueno. Pero si se meten en ese veranjinal y tal, yo lo veo una buena jugada. Lo digo de verdad. Sí, compites en atención con Nintendo y Switch 2 y le cambias el paso a Sony, que nunca está caracterizada por ser muy rápida en tomar... Eso es. ...un cambio de decisión. Entonces, otra cosa es que, a ver, que el tema de Sony con PS5 Pro sea un poco como... A ver, no igual, por supuesto, pero saco como Portal. Yo saco un producto por si quieres jugar mejor o por si quieres jugar de tal manera, pero la base a fin y a cabo es PS5. O sea, no es obligatorio. Yo, de hecho, conozco gente que la última consola que tuvo fue PS4 y que no pasó por PS4 Pro. Muchísima gente, millones de personas. Entonces, no es un artículo que quiera tener todo el mundo ni que necesite todo el mundo. Entonces, es un producto más que te puede salir bien, tener un margen, tener un... A lo mejor una base de 15-20% de usuarios de PS5 Pro a lo largo de los años y sea un escaloncito más para tener un poquito de última generación también, para aprovecharla, para jugar 60 FPS y a todo y decir, pues ahora mismo estoy jugando como los Rays, como los Rays. Pero claro, no es un producto definitivo ni que vaya a ralentizar. Yo creo que es una forma... En este caso, yo creo que es una forma de avanzar hacia la siguiente generación, pero asegurándose cada jugada, por decirlo de alguna manera. O sea, quieren darle más importancia al framerate, al raytracing... Hay una serie de... Un poquito de 8K, aunque sea a nivel ahí básico. Sí, o sea, yo creo que es un poco el primer pasito para la siguiente generación porque, a ver, ya lo dijo el arquitecto, el Mark Cerny, el arquitecto de Play 5, que todo lo que habían hecho de cara... O sea, en PlayStation 5 era de cara a lo que le habían pedido los desarrolladores. O sea, velocidad de disco duro, no sé qué, si la memoria a tanta velocidad... O sea, que al final yo creo que van a depender en la siguiente generación de lo que pase con el próximo escalón que será Play 5 Pro. Y, de hecho, se ha demostrado que parece bastante cómoda de programar y de gestionar y de algunas cosas. No ha tenido problemas e incluso ha obtenido mejores resultados a veces que con Series X de inicio en alguna cosa. Con bastante, de hecho. Sí. Pero bueno, yo creo que Microsoft va a empezar antes. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que más que con potencia es con algo. O sea, lo que decís, con algo semiportátil o portátil o además de portátil o algo así, porque ve que eso funciona. La gente lleva pidiendo una PS Vita 2, una PS P5 y esas cosas toda la vida. Switch funciona muy bien. Steam Deck funciona muy bien. Todo el mundo está sacando portátiles de PC. Y ellos tienen que estar en todo. Tienen que estar en todo ahí a ver qué hacen. Sí, como decía el otro día. Tienen que hurgar ahí. Hay que meter la patuca ahí. O sea, no tienen interés por ganar más dinero, sino porque los demás no lo ganen, básicamente. Sí, es un poco así. Y mi pregunta es, imaginaos que al final sale, que puede ser que salga, o sea, el híbrido este, bueno, consola nueva de la manera que sea de Microsoft para 2026. Y Switch 2 se la espera para la primavera en algún momento del año que viene. ¿Cómo veis el tema Switch 2 en cuanto a todo? Es decir, potencia. Es decir, si Microsoft damos por supuesto que va a ser más potente, porque es así. Y si encima Microsoft le da la vuelta de tuerca que Nintendo suele dar a sus máquinas de ofrecer algo distinto, ir por su cuenta, tal y cual. Y Microsoft ofrece más o menos lo mismo que Switch 2, pero un año después más potente y tal y cual. ¿Crees que se puede resentir? O ni de coña. ¿Nintendo? Sí. No. Yo creo que no, pero bueno. Pero el tema es ese, o sea, yo que soy un flipado. He empezado juegos que ya me he acabado en PlayStation, en Steam Deck. Sí. Porque sí. Pero realmente, o sea, de la actual generación, ¿qué te puede...? O sea, yo me compraría una Xbox portátil ya. O sea, ahora mismo me dice dónde la tienen, que ya voy a por ella. O sea, pero una persona normal que no tenga una consola de Microsoft y tal. O sea, ¿qué juego hay que le vaya a traer a comprarse una Xbox? Las historias van a seguir con Call of Duty y Game Pass. Yo creo que esa es su movida. No es un juego tampoco para darle a una portátil, pero bueno. Pero es que una Nintendo te vas a comprar por mil motivos. Claro, y van a estar con lo de la nube detrás todo el rato. Entonces hay que ver por dónde sale eso, por dónde sale eso. Y Nintendo, Nintendo ya sabe lo que va a sacar en Switch 2 de aquí a 2030. O sea, lo tiene ya hecho. Bueno, seguro. Lo tiene ya planificado. Lo tiene planificado ya ahí en la escala de juegos. Y el ritmo de lanzamientos es lógico. Te gusten o no, siempre hay juegos. ¿Qué ha demostrado Microsoft con esta generación? Que no se sabe lo que va a pasar. No hay nadie al volante en el tema de desarrollo y fechas y planificación. Y lo puede seguir haciendo en la generación que viene. Ha generado desconfianza. Desconfianza y que la gente que quiera exclusivos o que quiera diferenciar un poco lo que tiene en casa y lo que juega, pues no lo ve como un producto fiable. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño a esta generación y la anterior más todavía. Entonces yo no sé esa inercia si la va a recuperar. Tiene que ser un producto muy brillante y muy bien pensado y con un buen catálogo de juegos alrededor como para que la gente vuelva a recuperar confianza y eso son años y años. Sí. En fin. Tengo por aquí algún rumorcito, tío, de esos míos. Dale ahí, dale ahí. Aprovechando que decís algo de Switch 2 y tal, bueno, pues se rumorea. A ver, por un lado, bueno, ya os cuento ya los rumorcitos, ¿no? Antes de los gameplays, lo que tengo por aquí. Sí, se supone que Resident Evil 0 y Code Verónica están en desarrollo, los remakes. Y que Resident Evil 9 se va a retrasar a finales de 2025 o principios de 2026. Si es para mejor, me parece bien. Y al parecer, a ver, esto ya es un rumor ahí... Loco. Loco. Resident Evil 0 y Code Verónica remake, o sea los dos remakes, llegarán a Nintendo Switch 2. Así como... Rasca mamá. ¿El exclusivo o...? No, no, no. ¿Aprovechado o...? Que van a llegar, que van a llegar. Simplemente. Bueno, esperemos que no baje la calidad el resto de... No, yo creo que... Estaba pensando en eso, ¿eh? No, no creo. A ver si no vamos a romper un remaster en vez de un remake y hay que partir de la cara... Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no. Tiene que ser 3D puro. Tiene que ser 3D puro ya. La tecnología que se supone que va a tener Switch 2, que doy por hecho que ya lo hablasteis el otro día... Se rescala. Yo creo que sinceramente, con el tema, con los motores gráficos actuales y tal... No, pero que aún así el... O sea, la tecnología que va a llevar... O sea, que... Que era... O sea, yo lo tengo por aquí, pero vamos... Que tenía... Tenía tela, ¿eh? Tenía un... Un buen cacharrazo. Lo voy a rescatar porque por ahí lo tengo. ¿La PS4 portátil ya por fin o qué? Era... Era una PS4... PS4 Pro fácil. O sea, era bastante potente. A ver, lo que tengo por aquí... Así... Tiquitiquitiquiti. Está bien. Lo que pasa es que yo estoy leyendo dos cosas. Unos que son los que sí y otros que se están flipando. Yo lo que tengo por aquí son 12 gigas de RAM, 256 gigas de almacenaje, de almacenamiento, perdón. A ver... Esa no es buena, señor. A ver... Va a ser como... Eh... 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 En modo portátil. Sí. Por encima de... De PlayStation 4. Sin utilizar el... 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 El sistema este de resolución... No sé qué. Qué va a llevar. Y... Eh... En el dock. Doc. Va a estar entre PS4 Pro y Xbox Series S. Antes del DLSS. Con... Con un... Con un hardware bastante más moderno, con lo cual... Va a ser más... Más eficiente, sin duda. Claro. Y el tema SSD... Yo se lo firmé. ¿Van a ir con las tarjetas SSD card o van a inventar un dispositivo SSD ampliable o algo así? A ver... Hablamos de... Que se siguen con físico, eh. Sí, yo creo que sí que seguirán con físico. O sea, hablan de... Yo se lo firmo, pero no me lo creo. Te lo digo así, claro. No me creo que vayan a ir con esa tecnología. A ver, leo también que va a ser un poquito más lenta que PS5 y Series X en la velocidad de la RAM, pero que tendrá más capacidad que una Series S. O sea, unos 10,5 o 11 gigas. Que... Bueno, porque el sistema siempre se come un poquito. A ver, sí. Lo veo un súper... Para ser Nintendo lo veo un súper salto. Pero... Hombre, sí. Pero... A ver, el rollo es que esto... O sea, todo esto es, al parecer, como el... Como la lista de componentes del... ¿Cómo decirlo? Del envío a fábrica. O sea, como que son los componentes que se han pedido a fábrica para empezar el montaje. O sea, que esto es algo... Es una especulación que los cobre componentes. Sí, sí. Sobre... Sobre unos números y unas especificaciones bastante... Bastante fiables. Tengo incluso las dimensiones del cacharro. Que son 206 milímetros. ¡Poder, macho! Sin Joy-Cons. Que la Switch de ahora son 173. O sea, son como... Pues eso. 20 centímetros de ancho. Por 115 de alto. Que la Switch actual son 102. Y 14 milímetros de ancho. Que es... O sea, de grosor. De grosor. 13,9 la Switch original. O sea, que... Es un pelín de nada, ¿no? Sí, no. Es un poquito más... Es un poquito más ancha. Pantalla de 8 pulgadas, ¿no? Previsiblemente. Sí. Si incluye una pantallita sin mucho marco y tal, puede estar guay. O sea, a mí no me importa que sea más grande. Con la Steam Deck. Después de tener una Steam Deck ya te da igual. Yo estoy encantado. Yo estoy contento. Yo sigo diciendo que el problema... O sea, la movida de Nintendo va a estar en los juegos de lanzamiento. Si tú de lanzamiento te metes, insisto, un Zelda, un Mario nuevo y es la polla, da igual. Vamos a ir todos detrás de... Aunque sea... Se van a vender el precio de Wild Remake. Y vamos a ir a todos a comprarlo. Pero eso ya lo digo yo. Que es otro rumor gordo, ¿no? Lo del... ¿Cómo era? O sea, el proyecto de Nintendo, el nombre en clave U-King O, que al parecer el Breath of the Wild original era U-King. Y la O, que también el nombre en clave de la nueva Switch, se supone que es Oz, como el mago de Oz. Entonces, el hecho de que hubiera un prototipo, un proyecto que se llame U-King O, está claro que es un Breath of the Wild para Switch 2. Pero bueno. Ya veremos. De hecho, enseñaron cosas, ¿no? Del Breath of the Wild como más potencial, ¿no? Como un futuro. Hace... Eso dicen. Pero... Eso dicen. Pero no se sabe si iba a ser comercial o no. También te digo. O sea, simplemente una demo técnica y poco más. Yo lo metería. Yo lo he dicho mil veces. Pero bueno, en fin. Para no... Yo ya os digo que si es un Breath of the Wild, por muy remake que sea, no lo voy a jugar otra vez. Jajaja. Jajaja. Pues yo creo que me volvería a jugar el Breath of the Wild en vez de seguir el... Jajaja. Yo siempre acababa los dos. Todavía tengo suficiencia. O sea, a mí el Tears of the Kingdom me aturullé cuando llegué a ver a los... Como hay piedras en su... Los Goron, ¿eh? Jajaja. 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 Toda la mierda. Por no partir la cara a los Goron, ¿eh? Por no partir el cuerpo a los Goron, tío. Madre mía. Sí, tío. Es un personaje indeseable este hombre. Joder, macho. Ya estamos, tío. Ahí criticando sin ningún tipo de... Hay que joderse. Pero bueno, mientras tanto, mientras ves rumores, voy a decirlo de Ivy. Así, rápidamente. Venga. A ver si os interesará. Así, rápidamente, cifras. Eso sí corresponden al 2023, ¿eh? Y esto, teóricamente, es oficial. Y voy a lo que nos interesa. Voy a dejar de lado el tema de facturaciones, números y cosas así. A ver. Para empezar. Ventas por unidades. Juegos para consolas. 6 millones y medio. Juegos para PC. 68 mil. Que te quedas ahí. Hostias. Te quedas ahí y dices, yo esto se me hace raro. Es que la movida está en que ahí no me lo aclaran. Sin embargo, sí que te ponen al lado venta física del 2023, que en cuanto a los que se ha ganado, que han estado por encima de los mil millones. Y venta online han estado en 1.300 millones, ¿vale? Entonces, te dices, joder. Si aquí te dicen el tema físico, te lo separan, te lo desglosan y aquí no. Yo digo, por supuesto, que no es así. Porque, vamos, yo te digo que solo empecé las ofertas estas que hay de Steam. Esa saco. A no ser que no lo contabilicen. Y sea solo vete tú a saber qué, por así decirlo. Es que claro, Steam básicamente lo centraliza todo. Entonces, te doy por supuesto que no entra Steam. Que no entra ahí. O sea, es que 68 mil unidades, es que es imposible. No puede ser. Entonces, claro, no es un dato que me interese demasiado, por así decirlo. Pero me mola más el tema de la venta de juegos. Número 1. A ver, si lo adivináis. Más fácil posible. 24. Correcto. Bien. Tengo otro rumor, tengo otro rumor. Espera, espera, termino con esto rápido y ya está. Voy a decir solo lo más interesante. Lo que me llama más la atención. En el número 5, FIFA 23. ¡Oh! Con dos cojones, eh. Yo digo lo que más me llama la atención, de decir, ¿por qué hace esto aquí? En el número 8, Nintendo Switch Sports. ¡Joder! En el número, es que es impresionante. En el número 9, GTA V, para que la gente lo sepa. Estamos todavía así, es decir, GTA Online. Se llama GTA Online. Se llama GTA Online. Y luego, en el número, cosas así raras, por así decirlo. No me sorprende tanto el 14 de Ragnarok, que ojo, estoy hablando del 23. Pero bueno, como salía a finales del 22, lo puedo, tiene sentido. Pero es que se ha colado en el 20 incluso Mario Party Superstars. O sea, así están las cosas. Y por supuesto, Minecraft, la versión de Nintendo Switch y tal. O sea, hay mucho, muchas cosas de Switch, como Animal Cross, si no dice. O sea, es mucho Switch, más luego lo que más o menos esperan. Me congratula que, por ejemplo, hayan entrado Resident Evil 4 y Red Dead también. Y Final Fantasy 16, aparte de Spider-Man 2. Porque los otros más o menos se espera. Y por supuesto, Hogwarts Legacy lo ha petado, ¿eh? Normal. O sea, ha sido reventado total. Así que bueno, me parece curioso. A ver, Lazarín. Ah, y ojo, también periféricos, que también me ha llamado la atención. El tema periféricos, que es que es bastante a rase. Tres millones ciento y pico mil de ventas de cacharros, ¿eh? Que se dice pronto. Para que os hagáis una idea, consolas se venden un millón cien mil. Pues periféricos, casi el triple. O sea, la relación es casi tres a uno. Entran mandos, evidentemente. Eso es. Pero qué jugoso el mercado de periféricos, ¿eh? Tres a uno. O sea, por cada consola se venden tres tipos. Claro, cómo no se van a vender mínimo dos mandos por consola. El estuche para la porta. El estuche para la porta la ha arrasado, tío. Producto bastardo de Sony, tío. Que está muy bien, hombre. Se ve muy bien. Puta mierda, hombre. Una conexión. Pero... Te lo digo yo. A ver, Lazarín. Rumores antes de gameplay. Rumores. Venga, termino con lo que tenía aquí a medias. Como bien ha adivinado Manu Sagra Vinegar, FIFA ha confirmado que ya tiene a nuevos desarrolladores que van a llevar la licencia a un videojuego. Ya es oficial, o sea, 2K. Pero es que no han dicho quién. Pero seguro que es oficial que es 2K. O sea, yo he leído por ahí también que se supone... Que es un juego de fútbol, que va a ser FIFA, y que lo está haciendo 2K. Pero nada más. O sea, que no es oficial. O sea, es más o menos lo que todos queremos, pero no es oficial que sea 2K, ¿no? Lo que todos queremos, yo la verdad es que no quiero más juegos de fútbol. Un poco de competencia siempre viene bien. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que precisamente... Lo que dice mi primo. Dice mi primo. Si con EA hay micropagos, imagínate 2K. Lo que iba a decir yo ahora mismo. Es que precisamente el momento en el que le ha cogido 2K ahora mismo... Lego 2K. Me acordaba del Lego 2K, eso. Tenía microtransacciones hasta para respirar. Tiene todo lo que saca 2K últimamente en general. Sobre todo en los NBA. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Eh... Bueno, poco más. Eh... Se rumorea que... Que Lenovo está haciendo una versión Lite de su... De su Lenovo... ¿Cómo es? Legion Go. Sí, la Legion Go. Que no saben si va a ser más pequeña, si va a llevar un... 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 No sé. Muy bien. Pero bueno. Que ahí está la cosa. Eh... Y poco más. Porque lo que tenía por aquí... Era casi todo de Switch. Que no lo había dicho. Y ya lo he dicho todo. Así que... Bueno. Vamos con Gameplay, ¿no? ¡Qué maravilla! De esos que te gustan. ¡Qué maravilla! Esta semana hay calidad. ¡Buah! ¡Ja! 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 Vamos con... Hacía tiempo, eh. Madre mía. Vamos con un juego que se llama, simple y llanamente, Macabre. Macabre de levantar, tío. ¡Ja! ¡Ja! Es una utilidad de Mac, antivirus, eh. ¡Ja! 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 Esto... Espera, espera que cargue un poquito. Que le cuesta un poquito. Venga ahí la ruletique. Igual. Esto, juego de terror, para que no lo... Que dicen que es tipo también Extraction. O sea, es multijugador, con Extraction, Terror. Sí, sí. Es un multijugador, Extraction, Terror. O sea, le falta un Tetris por ahí. Eh... Ya está. Esto es una... Esto es una cosa... Pero voy a quitar los títulos que... Falta no sabéis, tío. A ver. Venga, que cargue. A mí mucho miedo... Mucho miedo no me ha dado, también he de decir. El tráiler... Hombre, es un poco... Un poco mierda el tráiler, ¿no? Sí. Miedo no mierda, es... Entre los protagonistas, los enemigos y el armamento absurdo ese, tío... El sofá y... Mira, mira, mírale. Es que no sé, es que no... O sea, miedo menos cuatro. Yo creo que está mal... Mal recreado el... Lo que es el... La vida, sí. No, es que no tiene ningún sentido. O sea, de verdad que... Para lo que no lo están viendo, lo que más aparece es un pavo que le falta un ojo o una cosa así hablando. Es un señor que les está contando la milonga en la hoguera, sí, básicamente. Y ya está. O sea, pero aparte es, o sea, como fan de los juegos cooperativos que soy, es que no... O sea, no tiene ningún sentido. O sea, va uno con un sensor y aparece el monstruo y le mata de una hostia y los otros a correr. Y ya está. O sea, y el enemigo, o sea, el ser es asqueroso como se mueve. O sea, es como un leaker de Resident Evil 2, pero con SIDA. Pero de Play 1. Además, las armas las enseñan pero no disparan con ninguna. No, pues si yo creo que llevan sensores nada más. ¡Ahí va! ¡Mátale tú, no! Que me da la risa. Y mira, ¡pumba! Explotan. Ya está. Esto es un... ¡Qué grande! Está muy bien hecha la animación de explotar, eh. Es como Redfall, pero sin el cómodo. Menuda putísima mierda, tío. Madre mía. Es basurón, basurón, eh. Una basura. Madre mía. Infecta. Pero bueno, en fin. Siguiente. Ojo cuidado. Más cosas. Hostia, este me ha gustado, eh. A mí me ha gustado también, eh. Con los cochecicos. Este me ha gustado bastante. De Prezink. De Prezink. Que es una especie, a no ser que me digáis lo contrario, de GTA Rar 1, por así decirlo. Sí, es un poco de eso, ¿no? Por medio que hace tareas extrañas. Bueno, tareas extrañas, tareas que hacen los policías. Sí, pero para ser un GTA, te quiero decir, extrañas en un videojuego. Que dices, tío. Bueno, pero... El cordón policial, eso a quién le importa. A ver, espérate que el carro en que venga ahí. Vamos. Vamos. Vamos, ordenarosito. Está en ello. Está en ello. Ya viene, ya viene. Venga, vamos. Entonces, ¿esto te mola? ¿Te mola a ti, Marcos? A mí me ha molado. Sí, tío. Había visto ahí conducir los cochecitos, tío. Y la perspectiva y el detalle de los edificios y de la ciudad. Y eso sí me llama la atención mucho. Dan ganas de jugar, eh. Sí, además los coches, a ver, seguramente no son oficiales, pero son tremendamente parecidos a los de los reales. Sí, sí, sí. A los de verdad. Estaba chumido, tío. O sea, es como un GTA isométrico en el que en vez de hacer el cabronías, pues tienes que hacer tareas normales de un madero y otras no tan normales porque, claro, sí, es como a lo mejor tienes que poner una multa a un tío, o tienes que perseguirle con el coche, o tienes que liarte a tiros con cuatro cabrones. O sea, que a lo mejor hay opción de ser corrupto, ¿no? O quién sabe, ¿no? Claro. O sea, tiene pinta de ser. Tenéis su profundidad. Esto de lo que más me ha gustado de los gameplays que ha estudiado Sergio en meses. Pues por lo menos lleva la atención. Aunque a mí este tipo de juegos con esta perspectiva ya a estas alturas de la vida hay. Sí, pero con esta temática no hay mucho, tío. Claro, y aparte la iluminación y tal está bastante guay. O sea, no es un isométrico ahí. No, está bastante bien hecho. Como canción triste de Hillel Street, tío. Sí, tío. Sí, la verdad es que sí. Los coches así de 1944, sí. Me flipa que en los ochenta en España lo que fuera el blues, o sea, lo que viene siendo una canción de blues, no se entendiera. O sea, tuvieran que traducirlo como canción triste. Es increíble, tío. O sea, me parece acojonante. Hay unas traducciones por ahí. Claro, claro. En los ochenta no sabíamos lo que era el blues, ni el soul, ni el funky. Solo la rumba. La rumba, ya está. En fin. Si solo fuera esa serie, en fin. Ya. Hubiéramos sido mejor, porque madre mía. Pero bueno, en fin. Siguiente. Ojo cuidado. Aquí la cosa se pone interesante. Yo ya he dicho que yo me quedo con ese. Me gustaba más el enlace de primero de Nether Heroes. Sí, lo he cambiado yo, ¿eh? Lo he cambiado yo porque salía que salía el spray, ¿no? Hay un móvil. Sí, no sé. Luego lo he cambiado otra vez. Sí, sí. No sé por qué. No sé por qué. Sí, salía un móvil. En fin. Nether Heroes. Nether Heroes. Que es, para que no lo sepa, es estética Minecraft asquerosa en 2D. Y con personajuelos muy mal hechos. Bueno, más o menos tipo Minecraft también. Que se dan. Y ya está. O sea, no tiene más, ¿no? O sea, algún salto. Es una especie de plataformas malo con... Esto es una putísima mierda. A ver, espérate que lo veamos bien. Poco más, ¿no? Para reírse de la gente, tío. O sea, ¿en qué puto momento de la vida...? O sea, yo ya me pongo en el modo vinagrito. ¿En qué puto momento vamos a dejar de ver putas mierdas inspiradas en la puta mierda de Minecraft? O sea, basta ya. O sea, es que es como, no, no, vamos a inspirarnos en un juego bien hecho. O sea, no voy a decir ninguno porque cualquier juego bien hecho. Pero que te inspires en Minecraft, tío, que es una mierda horrorosa, tío. A mí, fíjate, que te inspires en Minecraft, en lo que representa, me parece bien. Porque, oye, la peta o tal. Pero, ¿en serio te quedas con la estética? Claro, es que ese es el problema. O sea, con la estética de Minecraft es asquerosa. Es asquerosa. A ver, es asquerosa. La movida es que es asquerosa, pero ha dado mucha pasta sin tener un departamento de diseño. Y la sigue dando. Directamente. Y la sigue dando, claro. Entonces dirán, bueno, a ver, tengo un concepto súper simple de un juego. A gráficos no voy a hacer nada. Voy a tirar de aquí, que como esto ya lo conoce todo el mundo y le gusta a la gente, pues venga. O sea, qué asco, qué asco, tío. Es asqueroso. Sí. Una cosa... Fin. Además, es que la simplicidad, porque encima todavía Minecraft, tal, pero es que aquí, por la sensación que te da, es que es un plataforma, es ultra básico, con algo de... Son gigantes, son gigantes. Además, mola que el... O sea, tienes la estética de Minecraft como súper pixelada, pero de forma los personajes así se estiran y se encogen. Como... Eh... Qué sentido tiene eso, tío. Pues negocio. Van haciendo como... Son como de gelatina, tío. Sí. Qué asco. Es asqueroso. Pero sale ya, eh, que lo sepáis. Esto está... Mirad. Mirad. Joder. Me lo voy a pillar. Vaya puta mierda, tío. ¿Ves? Claro, pones el de present este, el de precint. Yo creo que el Nether Heroes es lo peor que has puesto en mucho tiempo, ¿no? Bueno, a ver. Ojo, cuidado al que viene, eh. Yo tengo... De lo que haya visto. 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 Ojo, al siguiente. A ver, ojo. Que es el último ya. Ramblay Rush Cage. Esto sí que es lo peor. Muy bien. Esto sí que es lo peor que has puesto en la vida. Tenía menos... Cuando lo he visto, tenía 80 visualizaciones. Ahora no sé en cuánto están. Debe estar en 83 o una cosa así. Que no me queda muy claro. Es que ya no significa... Yo quiero pensar que es así, pero es que a lo mejor es una mierda que alguien ha grabado... Nooo, eso es un filtro. Es así, ¿no? Es un filtro de tela total, ¿no? Vale, vale. Es como, a ver, el juego... Tengo un juego que estoy haciendo que se ve como una puta mierda. Ponle un filtro de esos. Ponle un filtro de esos y ya se ve bien. Que es una plataforma... Bueno, creo que es una plataforma 2D con un filtro asqueroso ochentero diría, ¿no? Pero con 3D. Es que es... Es que es una mierda esto. Es un 5D pero penoso. Sí. Qué malo es esto, tío. Es una mierda. Yo prefiero jugar a cualquier plataforma de otro tiempo antes que esto, tío. ¿Cuántas visualizaciones tiene esto ahora? A ver, voy a echar un ojo. Por curiosidad, tío. Vamos a... Vamos a mostrárselos a la audiencia. Por tu culpa las cosas, tío. 87 suscriptores, 44 visualizaciones. ¿Y quién te ha recomendado esto, tío? Qué calidad, chaval. Nada. Además, hay un momento aquí como de una pantalla de carga y luego hay una conversación con alguien y se acaba el vídeo ahí. Sí. O sea, es como... Como asesinato en 8 milímetros, ¿sabes? Es muy misterioso, tío. Es como hay un vídeo ahí grabado de algo... O sea, es como si de repente aparece ahí el asesino de JFK fue no sé quién. O sea, es una cosa muy rara. En fin, mira, no lo quiere cargar ni el ordenador ni falta que hace. Es porque no puede. O sea, necesita demasiado procesado para... Sí. Para el filtro, tío. Qué horror, tío. Qué horror, tío. Qué horror, tío. Vaya pedazo de basura, pero bueno. Sí, 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 sí. Buena mierda. Buena mierda. Vamos con el... Vamos con el top, ¿no? Dedicado a nuestro querido Marcos, que le vamos a dejar para el final, ¿no? Para que termine ahí con su... Venga. Con su sabiduría infinita. Lo has echado un top 50 en este caso, tío. Top 10 fases preferidas de micro ordenadores de 8 bits. Y yo... Yo ya empezaría, si quieres, empieza tú, Lazarín. Así te invitas el coñazo, por así este, lo de pinchar vídeos y luego te queda ya más, más relajadito, ¿no? Pero vamos, a mí me da igual de como quieras tú. Si os voy a pinchar los vídeos a los tres. Por eso, pero entonces pinchas tú. Es que hablar y pinchar es un coñazo. Entonces te lo pinchas. Ya, eso es verdad. Eso es verdad. Venga, me parece correcto. Pero vamos, que si quieres, al contrario, empiezo yo a ver lo mismo, ¿eh? No, no, no. Venga, arranco yo. Eh... Qué iba a decir. Tengo nueve, ¿eh? Tengo nueve. Y alguno ya lo hemos repetido aquí. Ya hemos dicho cosas, etcétera. A ver si quiere volver a la vida el ordenador y dejarme... Sí, el i7... Por los pelos, ¿no? Y 7 y 7 y me quedamos sus muertos. O sea, me han anunciado pizzas ahora, tío. Joder, me comía una, pero vamos. Qué ámbulo, tío. Me va a quedar muy corto el programa hoy. Sergio, ¿qué ha pasado, tío? Hombre, somos tres. De todas formas... Somos dos y un espíritu está ahí hablando, tío. Sí, es cierto, tío. Pero bueno... Sí, hombre, a ver, el top todavía... Todavía nos quedan. A ver, dice... Tienes nueve. Como salieron pocos juegos en ocho bits, debe ser por eso. Pues debe ser por eso porque he estado de boda y estoy de resaca todavía y no he querido pensar mucho porque no me da la cabeza para mucho. Aparte, he querido escapar un poco de los juegos en ocho bits. Tampoco es que hubiera mucha variedad en los niveles. Con lo cual, a lo mejor el primer nivel era exactamente igual que los demás. Y de ahí he querido escapar un poco. Ahí lo dejo. Así que arranco... Me gusta el disclaimer, es decir, ¿eh? Claro, claro, claro. Me gusta. Estas son mis cosas. Arranco con el Capitán Trueno, que ya hablamos de él el otro día. En la parte uno de dos, con lo cual es el nivel... La fase uno, por decirlo de alguna manera. Que es bastante guay, bastante jugable. O sea, el control está muy guay. Sí. La detección de impactos está muy bien. O sea, es una maravillita de los últimos años de Amstrad CPC. Me hacía gracia, tío, no por este, que también, sino en general. Nos parece ahora con... Pues eso, cuando he estado revisitando juegos y te pones en la pantalla, cuando la querían hacer más pequeña porque nada más de sí, en lugar de poner bordes y ya está, que ponían marcadores de relleno o las... Sí, había los marcadores que ocupaban la mitad, tío, para... Claro, es que... O sea, piensa que a lo mejor si llevaran unos marcadores normales, tío, habría perdido ahí a lo mejor... O sea, si los marcadores hubieran sido más pequeñitos... No, pero me refiero que... Había perdido 10 o 12 frames por segundo para dibujar toda la pantalla, tío. A lo que me refiero es a la franja. O sea, pon lo más pequeño, pero pon lo negro. Pero no, se dedicaban... Había poniendo en un coche la representación del coche fijo que no vale para nada. Como cambiabas de personaje, como que se iluminaba el personaje que llevabas, ¿no? Así que no era necesario. Hay marcadores que ocupaban media pantalla, ¿eh? Claro, claro. Está diciendo Manu Sagra que los programadores de esto no vieron ni una peseta. Por dios, explícadme eso. Explícadme eso. Hostia, tío. Madre mía. Qué movidas. En fin. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir, voy a seguir. Esto era... Esto, más que porque el nivel molara, es que era bastante puto. Puedo llegar hasta aquí. Y cuando llegabas, te encontrabas a alguien como tú. Y eso molaba mucho. Que esto es el... YAR Kung Fu. Que cuando llegas al final... Este es el 1, ¿no? Este es el YAR Kung Fu 1 en el Amstrad CPC. Que era bastante... Joder, era... O sea, antes de la llegada de Street Fighter 2. Esto era lo más parecido, ¿eh? Esto le he pegado en el Amstrad bastante cera. El que juega... Se lo sabe un pelín. Debo decir. Sí, sí. O sea, se lo ha ventilado entero. Pero vamos. Me voy a poner algún personaje más. Mola porque lleva Tomfas y se llama Tomfan. Ahí como... Sí, bueno, luego... Esto era bastante guay para su momento. Y ya os digo que llegar al personaje final y descubrir que era... Que era como tú, pero un poquito diferente. Que era como tú y se llamaba además. Pero este... El trozo de pantalla es bastante pequeño, como siempre. Pero es decoroso. O sea, no han hecho mierdas. Sí, claro. Me han puesto un pájaro ahí disecado por poner o cualquier mierda así, ¿no? He visto... He estado antes buscando cosas de Amstrad. O sea, a raíz de todo esto que estamos viendo. He encontrado... O sea, he visto vídeos de varios juegos y tal. Sí. He visto que salió el Double Dragon 2 en Amstrad. Y tenía una pinta realmente acojonante. O sea, era lo más parecido a la recreativa que podía ser en un Amstrad. O sea, era increíble. Yo soy un enamorado del Double Dragon 2 de NES. Que no se parecía... La persona ya otro rollo. Claro, claro. Sí, sí, por eso. Pero me gustaba más por eso. Y aparte, esa fue una cosa acojonante. Al menos para mí, claro. Pero, o sea, os lo voy a poner porque yo no sé si ha sido el típico juego que han sacado luego, que evidentemente hay herramientas mucho más potentes para programar y tal. O si es el de verdad. Es el de verdad, yo creo. No lo sé, no veo nada. A ver, espera, espera, que te lo pongo. Se supone que salió en el 89 esto, eh. Ojito, ojito, ojito. A ver. Estamos hablando 89 SPC. Sí, sí, sí. A ver, a ver. A ver. O sea, dentro de lo que era... Esto es un Amstad CPC. O sea, cuatro enemigos en... O sea, jugando a dobles y dos enemigos en pantalla. Scroll. O sea, esto es una puta... Es un prodigio, vamos. Esto es un milagro. O sea, a... No sé qué tipo de retardo tendría en el control. O sea, tres enemigos en pantalla. Teniendo en cuenta. Y dos jugadores simultáneos. Ojo, eh. Teniendo en cuenta que... Es que, claro, todo me viene a la cabeza es comparación en esta época con... O con NES o con MSX. Y que en este caso con NES y es que, tío... Hombre, ya, pero... Pero, o sea, acuérdate de... Con Spectrum, perdón. Con Spectrum. Las animaciones... O sea, los juegos de lucha de... De... De Super Nintendo, ¿no? Te sacaban a tres enemigos y dos jugadores... No, no, perdona. Sí, quiero decir con... Que esto es la hostia. O sea, que comparado con... Es que, cara, a mí se me viene a la cabeza Spectrum muchas veces. Y es que dices, madre mía. O sea, que ahí me distancia... Tenía cosas buenas, tío. Algunas, ¿no? Tenía alguna cosa buena, pero... Claro, que ahora había... Que ahora había... A nivel colorido, imposible. Ah, eso. Que voy a darle... Pero el tamaño de los sprites y el... Y de todo. Que estoy viendo el helicóptero de fondo, por el amor de Dios. Sí, que sí. Esto es una puta locura. O sea, es que he llegado de rebote y he dicho... ¿Pero qué cojones es esto, tío? Es impresionante. Pero aún así... Es brutal. Yo cuando acabe mi top, que es la polla, Marco, vas a estar orgulloso, de verdad, eh. Vas a estar orgulloso. En fin, a lo mejor este era el típico que no había X nivel, o que se acababa antes de tiempo, o que no sé qué, no lo sé. Sí, eran más cortos los niveles, pero vamos... Pero tiene una pinta... Es una locura esto, eh. Es una cosa loquísima, tío. Ahí pone algo de 128K, ¿no? En el vídeo. Sí, creo que era exclusivo de 128K, eh. No podías jugarlo en un 4.6.4, por ejemplo, en un 6.6.4. Casi seguro, eh. Eso me sonaba ya de antes. Pero es que fíjate, tío. Es que, vamos, esto era una cosa... Pregunto, ¿por qué los de CPC os quejabais tanto a veces? Yo conocía a alguno que se quejaba del ordenador. Es una mierda, tal y cual. ¿Por qué os quejabais tanto del CPC, tío? Si comparado, ya insisto, con el... Yo nunca me quejé. Ya, pues... Nah, yo nunca me quejé. Era... A ver, pasa que en modo cero la resolución era un poco... Sí, tenía los pixelazos esos aplastados, tío. Pero bueno. Era un poco dramática. Luego, las conversiones... Cuando hacían juegos con modo uno, pues tenías que utilizar cuatro colores. Claro. Y las conversiones que hacían de Spectrum con cuatro colores, normalmente el scroll siempre iba un poquito más lento, era más brusco. O sea, era la molestia de no hacer bien las cosas. Como ha pasado con MSX en los juegos españoles, en los juegos que se convertían de Spectrum directamente y tal. Claro. Que no se ha aprovechado el hardware de cada máquina. Ya. Siempre. Había otras... Sí, por ejemplo, los franceses hacían muy buenos juegos de CPC también. Sí, sí. A nivel gráfico. Esto yo creo que lo hizo... Vamos, he leído por ahí que lo hizo Ubisoft o algo así. No sé cómo se apañaron. Pues se ve que te cagas, eh. No sé, pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Es muy loco esto. En fin. A ver. Si quiere volver a la vida. Siguiente, ¿no? Es brutal. Estoy viendo otros enemigos. Esto me lo voy a probar, pero vamos. En breve. En fin, vamos allá. Vamos a por más cositas. Este... Esto era muy complicado meterle un nivel porque... Hostia, estoy viendo el sprite de André el Gigante ese que salía al final de Double Dragon 2. Y... Joder. Es que es gigante. No sé. O sea, no sé cómo... No sé cómo lo hicieron, tío. Pero bueno. Va, el gato. Acabo de ver al gatete. Sí, sí. Está por aquí. Y a... André por saco. En fin. A ver. Esto... No sabía yo cómo meterlo. Realmente cómo meter... Porque... Fue un nivel... Un nivel... Complicado, ¿no? Sí. Había... Había muchas cosas que molaban de este juego. Está cargando otra vez. Es que esto... Depende de cómo le hay. Yo creo, sí. Esto. A ver, voy a probar una cosita. Se nos pira. Es que se queda como en bucle, ¿no? Pero ahora, da igual, tío. Sí, sí, sí. A poco. Adiós. ¿Qué estás haciendo? Ya he vuelto. A ver. A ver. Esto es Jack Denny per 2, tío. No sé si ya estáis a jugarlo. No. Que era un juego... Pues era un juego de hacer putadas en medio de la sala, básicamente. Y... La parte esta de manejar la vagoneta molaba mucho. Además, pega unos acelerones cuando no hace falta. Tenía que haber... Tenía que haber... Tenías que pegar acelerones... O sea, tenías que saber de dónde salían los enemigos para pegar acelerones y no pegarlos. Este juego era una cosa... Era muy puto. La verdad es que sí, pero era bastante guay. Y era, lo que digo, un juego de hacer putadas en medio de la sala. Porque no veas cómo juega el amigo, ¿eh? Se lo sabe de principio a fin. Madre mía. Se lo ha jodido, cabrón. Un juego era muy difícil. Como casi todos los juegos de esa época también te digo, ¿eh? Aquí los... Son como monos que están bajo el agua. Ya no... Iban haciendo así con la boca y te mataban. Pero creo que ya no te matan porque has utilizado... Has hecho, has completado... Creo que les dabas una tableta de chocolate o algo así. O sea, en la barra de abajo que pone... Pues eso. Tienes que hacer el cabrón, pues el... El cabronómetro. Pues ya está bastante lleno. Con lo cual está a punto de acabarse el juego. Pero... Pero bueno, este juego, si no habéis probado, probadlo. Si lo podéis probar con Poké es casi mejor. Es mejor, ¿no? Es desesperante. Sí, sí. Porque es bastante puto. Pero vamos. Era una locura este juego. Era muy bueno. Así que como nivel, nivel era complicado dar con uno. Pues he puesto lo de la vagoneta para... Mola, eh. Y las lianas también me molan, la verdad. Estaba muy guay, eh. Estaba muy guay. A ver, este ha sido un poco también de rebotillo. Pero... Pero también era un juego que me gustaba mucho. Que estaba muy bien hecho. Y tenía alguna cosita como... El nivel final. El nivel de la ciudad hasta de noche. Que molaba mucho porque no había... No lo vamos a ver. Porque no había... Plataforma en Bomb Jack. Que no lo he dicho. He estado a punto de meter... Este juego. No sabría cuál. Y fíjate, no lo he metido porque no había ningún nivel para mí que recordar ahí. Claro, es que en este... O sea, la gracia de este juego... Era limpio. Entonces cuando llegas a este nivel que no había plataformas y era más fácil llegar a todas las bombas por orden. Pues era como... Hostia, hostia, te lo hago. Así que ese nivel molaba. No me gusta este juego, macho. Este juego es buenísimo. O sea, este juego es muy bueno. Este juego es... Es que era el típico... Con unas conversiones en todo. Claro. Es que era el típico juego que... Es fácil de convertir. O sea, a nivel de control y detección de los enemigos y tal. Es que estaba muy currado. Sí, molaba mucho. Es que lo mejor era el control. A mí me encantaba lo de volar. Sí, sí, el control era perfecto. Era perfecto. Era perfecto. La inercia... Planear, planear ahí. Sí, tendrías que ir dándole al botón. Sí, sí, sí. Este juego era muy guay. Así que... Ahí está. Qué calidad, chaval. Que por un lado por el nivel de... Que no tenía plataformas. Y por otro porque molaba. Y ya está. Me vale. A ver. Por hacer... Empieza a funcionar todo bien. ¿Sabes lo que ha pasado? Que se me ha olvidado conectarle el... El cable de red, tío. Estaba por wifi. Ah. Qué bien, eh. Es que madre mía. Bueno, te... Te recuerdo que tengo la Steam de hoy tirada. Porque no he instalado todavía Windows 11. Bueno, me ha dado... Te recuerdo que estoy sin... Te recuerdo que estoy sin cámara. Bueno, también es verdad. No puedes quejarte tú. O sea, que... Tela. Siguiente. A ver, en cuanto... En cuanto se acabe el anuncio de dañadores. ¿Cuál toca? En la previsualización. Esto es... A ver... Quinto. El quinto. Es el quinto, es el quinto. Bien. Joder, la que están dando los anuncios, tío. Joder, chaval. Jejeje. Este, evidentemente, había que meterlo. Ya no lo metimos el otro día. Que es el Navy Moves. O el Navy Moves. O como lo queráis llamar. El 2. Que es la parte... La parte 2. Que es la que es un poco... ¿Qué diríamos? Rolling Thunder, tío. Rolling Thunder o... Sí, ahora que lo dices, sí. Sí, es un poco eso, pero un poco más complejo, ¿no? Que tienes que ir haciendo ahí cositas. Este juego... Este juego es la hostia. Este juego es la hostia. Y bueno, lo he metido aquí como la fase 2. Que... Que realmente es la segunda mitad del juego, pero... Espera, aquí está bien. Está recortada la pantalla, como en todos los juegos, pero ves el marcador y dices... Joder, qué bien. Con gusto. Está elegante, está elegante. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero es que... Es lo que te digo. Imagínate hacer un mapeado... O sea, con la misma escala que tiene todo eso, pero rellenar la pantalla. Seguro que se movería como el culo, porque ya se mueve regular este juego. Esto lo hacían incluso con Atari ST, lo hacían también, ¿eh? Respecto a la conversación. Claro. Mira, le metían un pedazo de marcador a la izquierda o abajo a la derecha, y así va más o menos a los fluiditos. O sea, hay cosas de todas maneras con Amstead, sobre todo, que lo exprimí infinito, que me parece increíble lo que hacían, tío. O sea, que... Y lo que hacen ahora, y lo que hacen ahora con todo, es como para llorar, ¿eh? Bueno, ya. Pero eso es diferente, tío. Pero ahora ya es otro... Pero hay cosas que ves que... Si hubieras visto eso en aquel momento... Buah. Ya es. Ya es. Ya es. Pues como el Castlevania que he metido yo antes, el Interlux ese. Es que parece Nes con menos colores. Pero parece Nes. Los colores ahí que se pegan. Sí, sí. Ya está. Bueno, venga, vamos allá. Este yo creo que... Creo recordar que solo he tenido dos. ¿Qué lo ha metido? No, el que voy a meter ahora. esto se llama Kane, que era una chorrada de no sé, de Mastertrónico de alguno de estos juegos baratos y creo recordar que solo tenía dos niveles, que era uno era matar pájaros y otro era ir a caballo y no sabía cuál de los dos me gustaba más ahora pongo el otro además te creas falsas expectativas con el camino de la montaña a la derecha sí, lo he dado claro y aquí tenías que calcular en lo que tardaba en llegar la flecha y la altura a la que iba el pájaro y la velocidad que llevaba para darle bien esto es una basura infecta a esto jugué mucho y te creo y tal pero este es de gasolinera mal este es de 595 de Mastertronic, de esos, que era de los baratos esto en Inglaterra te costaba 1,99 no había 1,99 joder, macho voy a poner el nivel del caballo ese es un descojone cuando te chocas cuando te chocas es lo mejor del mundo joder, chaval parece ser que con cable de red tampoco vamos muy bien pero bueno, no intento madre mía, tío joder pero este estaba, estaba guay, hombre para su, para su momento mira, mira el caballo adiós hostia, un poco más parece Game Boy, eh la pantalla pantalla ya se le ha ido claro, pero así se choca, así se choca que voy a ser descojonar, tío joder, chaval hombre, la animación está hecha que te cagas hombre, está mejor que la de Rise of Running, tío el caballo jajajaja a ver joder, no se va a chocar que este juega más mola porque si saltas muy pronto las patas de atrás pegan en las piedras y te matas igualmente joder, no se va a chocar, tío qué putada ah, bueno, espérate espérate, que falta este nivel claro, tío este es bueno este es el nivel guapo, tío esto es cabal en mal muy bien es camal o wygant es camal ya decía yo que había digo, joder, lo del pájaro molaba pero yo creo que había algo mejor y efectivamente estaba estaba esto esto es un poco mierda, Lázaro yo lo estoy intentando a mí me gustó pero mira estoy intentando pero tú piensa en el top nivel tal pues hay tres niveles y este molaba pues ya está pues este nivel de de Kane, tío es que este era el típico juego de una cinta que lleva a tus manos con 7 o 8 juegos grabados que te lo había dejado el vecino de tu primo de no sé qué de tal y cual y había juegos que no habéis visto en tu vida y de repente te encontrarás con cosas como este con auténticas joyas no tenías expectativas expectativas de ningún tipo y te parecía gracioso claro mira, mira, mira a ver si se hostia por favor quiero que veáis pero no está viendo que juega que te cagas es que juega perfecto el hijo de puta puede ser a ver, tío una hostia una hostia de caballo una hostia de caballo por favor mejor lo que quieras a que no se da ninguna no se va a hostiar no se va a hostiar no, si se lo sabe en memoria si estás jugando que, fíjate no se puede jugar mejor no, no o sea esas dos esos dos montículos siempre me comí alguno era imposible era imposible hacerlo tan bien a ver va a llegar a la locomotora ojo, cuidado uy hostia ahí está a punto pero no sí, sí, no pero no, no se lo sabe se lo sabe que no se va a caer es un juego completito es un juego que está bastante guay un juego completo dice claro, un juego completo es un juego comansi, tío tienes ahí matar a tus pajaretes matar a la gente mala tienes el que sea el caballo alcanzar la locomotora que pierdes el tren ahí a Salamanca la locomotora es un poco un poco caca y ya sale barbarian el Speed Rider hombre el Speed Rider tiene una cara sí, pero ese no tiene niveles ese es todo el rato lo mismo pero bueno venga, vamos a ir rápido porque no te ha gustado ¿toma tres o cuatro? tres 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 sí esto era esto era un poco raro pero me molaba por las mecánicas y por el control que tenía esto es el International Karate Plus o IcaMás que lo llamaba yo porque claro tenía nueve años o diez o doce y ya el IcaMás ¿te has pasado el IcaMás? todavía no eres un tontito del inglés no, todavía no este juego o sea aparte de de ser un grandísimo juego de hostias para hasta tres jugadores está súper divertido con unas animaciones la velocidad de las bolas también te digo la velocidad de las bolas arrancaba así y luego empezaban a acelerar las perras esta era la fase de bonus que como veis pues había salen pelotitas la fase de bonus fase de bonus que había que que deflectar las pelotas fíjate que se han curado el reflejo del sol ahí en el mar sí, sí es acojonante es lo que estaba mirando es una cosa acojonante el reflejo no, no este juego este juego era la hostia este juego la versión es la hostia el otro día descubrí que tenía que tenía la caja del juego original en casa de mis padres pero no está la cinta adentro digo, me cago en la leche no sé estará por ahí en alguna caja o en el vertedero porque lo habrá tirado mi madre que es lo más probable pero pero este juego era una maravilla pues las bolas ya empiezan ahí rapidico cuando le pillas el rollo ahí es como estoy recordando la velocidad que van en amiga ah, iba muy rápido una cosa una cosa que no había aquí en amiga en amiga vamos, yo he visto alguna imagen estática y tenía una pinta acojonante pues como todo Lázaro básicamente sí, claro evidentemente a ver que veáis el juego para el que no ah, qué putada he puesto solo el puto nivel de bonus bueno, da igual qué pena era apasionante lo de las bolas era una cosa loca pero era pero era el nivel de hemos dicho el reflejo el reflejo me congratula pero la bola ya bueno, hombre pero el reflejo está en en el juego normal también el coño aceite también te digo bolas me pero era la fase de bonus el juego era la polla y ya la fase de bonus encima cae el bonus te quejas es que como eres, tío hay bolus como dice Marcos estoy viendo el anuncio en cuanto acabe el anuncio os pongo el vídeo el juego para el que no lo conozca es un poco precursor de 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 los grandes de la lucha de ahora un poco más feo pero está cargando aunque le haya puesto el cable todo bien todo bien todo bien pero bueno correcto a ver ya venga ahí vamos en las partes ahí ahora ya ahora ya está ahora ya se está moviendo venga el maestro maestro que aparece de golpe pero porque es un maestro ninja es como Mutant Roy claro aparece la nada ninja ninja te están diciendo que tras Exploding Feast esto fue la leche claro es que Exploding Feast era lo mismo pero con dos muñecos sabes que era esto explodirte entre tres Exploding Feast era muy bueno a mí este me flipaba tío tenías el problema Exploding Feast que con teclado tenías que jugar con las teclas del 1 a 0 hostia que hostia en la cara se va a veces es que claro esto era pues eso karate con con puntuación de karate yo creo que tienen ahí no sé si en karate también son hipones o que coño es como en el judo pero en plan como como simulador a nivel deportivo pero pero de hostia limpia entre tres personajes esto es una maravilla en fin el que no la haya no la haya visto ya tiene ya tiene sus cositas venga vamos allá vamos allá número uno ya o qué no número dos dos a ver esto es número dos a ver se lo quito a alguien pero yo tengo algo de reserva pero sería casualidad tío lo bueno de la zona es que como tira de amstrad no si yo tiro solo de amstrad pero hay juegos pero hay juegos comunes si pero bueno pero también a nivel gráfico si se incurra la versión bueno aquí tenéis esto que es el rig de jugazo este es el 1 es el 1 es que el nivel del rig dangerous 1 o sea el nivel 1 que es el que he puesto yo creo que me lo pongo ahora y me lo paso sin que me maten igual era súper divertido tío ¿tienes gritos? no tiene gritos no digitalizado hacía ahí se te mataban era una cosa así yo creo a ver vamos a ver vamos a verlo con sonido yo creo que era esto esto es una amiga hacía un chillido ahí espectacular el indígena tío o sea en este juego para el que no lo conozca tenías que administrar la munición los explosivos y tenías que pasar mira aquí por ejemplo tenías que tirar hacia la izquierda pues si te tirabas a la derecha te mataban los pinchos en serio y de error ¿verdad? sí, sí, sí tenías que dejarte caer en el sitio adecuado de la forma adecuada tenías que saltar en el sitio tal tenías que agacharte porque salían trampas o sea tenías que aprenderte los niveles de principio a fin y la verdad es que es súper gracioso el ruidito cuando camina de core design esta de core design efectivamente era de core design tío calidad ¿eh? claro aquí vino de aquí salió el Tomb Raider tío están hechas que te cago y en poco sí ¿eh? sí, sí ya se salía ahí alguna trampa ¿no? este era el nivel final puede ser de la primera pantalla Sergio tú tenías el Amiga Mini y si no sí, sí, sí a ver si te buscas el uno y el dos de este calidad son muy putos muy putos pero muy divertidos pero yo estoy diciendo que en esa época eran todos vamos salvo excepción pero sí es verdad que eran todos sí pero uno más que otro sí, uno más que otro estoy de acuerdo pero en general estoy diciendo que hasta incluso Nes que ya bajó un poco ahora vamos a ver los gritos del la amiga hostia es que ya empezabas ya empezabas y te daban empezabas o sea tenías que salir corriendo o sea no podías parar era como ya te tenías que tirar a la derecha porque si te ibas a la izquierda te mataban yo es que sigo flipando con que este ordenador sea contemporáneo de claro tío es muy loco es muy loco y por eso cuando pude los tiros cuando pude bien cuando pude bien cuando pude bien cuando pude bien la pantera rosa los tiros qué maravilla un tiro más no no me trago la bomba es que había que que guardarse ahí las balas ahora sí no te va a despenser eh de la película de la despenser calidad eh bueno vamos para allá en fin venga vamos a acabar vamos a acabar las cositas vamos a acabar las cositas este sí que es a ver uno sin discusión no canónico sin discusión alguna es una fase en particular de un juego de cpc que se llama bruce lee que todos lo conocéis madre mía es que qué pasa uff no te gusta esto o qué no no te gusta el bruce lee no qué dices chalao pero no te va a gustar ese juego porque no me gusta tío es un insulto es un insulto a bruce lee te gusta más el zorro pero pero vamos a ver tronco el juego está bien pero tío no puedes hacer un juego de bruce lee así tienes que daros no 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 es que en la época de los de los micro ordenadores es que era todo fiel a sabes o sea no me jodas tío ya pero date cuenta que a mí bruce lee ya sabes lo que lo que me parece claro y a mí también pero pero bueno esto era un plataformas putete bueno ya ves que en el nivel que estáis viendo te tocan y te funden con lo cual tienes que calcular cada salto y pillar los farolillos tío muchas veces es tener suerte porque si no no esta fase en particular era aquí hacías el truco del yin y el yang ese que le pegabas no sé qué no sé cómo era si llegabas con x vidas y le dabas dos hostias al yin y el yang te dan 99 en vez de está el tío que no sabe ni qué hacer dice jones hago yo con esto esta parte era era bastante guay ahí le han dado o sea ha fallado la detección ahí esta parte era bastante guay y luego estaba el casi el final que es esta que es un poco esto sí que es un poco Tom Raiden en versión 2D también que tenías que esperar a que pasara no sé qué subirte a la parte de arriba poco así ahora subirte arriba tienes que esperar a que pasara otra vez la mierda esa así que nada esta parte final o esta fase y la que hemos visto antes de Bruce Lee es de lo que más he disfrutado yo en Ojo Beach a mí es que este insisto o sea que juego bien pero la decepción total o sea pero qué hace pero por qué no da hostia si solo da una patada voladora la patada Lucas y tuve ocasión de probarlo en la versión de Comodore y el ninja y el luchador de sumo te dan de hostias la versión de Amstrad son un par de inútiles que no te hacen nada que lo normal en Amstrad es que te matasen porque te pilla un bicho de estos te caza no sé qué o sea que que te mata el entorno porque los enemigos son inútiles pero en Comodore te dan de hostias o sea es que te matan pero vamos a hostia limpia así que os acordáis cuando salía el de sumo que hacía meh hostia mira el jefe final eh quien ha dicho lo de spoiler antes mira que spoiler que es el que es el demonio gordo no sé es que no sé como qué es esto tío el demonio rojo en fin es una maravilla tío si la mirada matasen pues sería el enemigo joder tío madre mía bien ay mamá bien pero a mí Bruce Lee era la decepción total pero porque claro imagina a Bruce Lee correteando y dando saltos tío es que no que no tío que no que no y bueno entonces ¿qué hacemos con Mario? que fontanero pero Mario bien Mario va correteando bien me conoces ahí bien Bruce Lee no no puede ser no puede ser tío o sea como yo que sea un juego de Vinicius tío fregando platos que divertido sí pero que no tío que no que no tiene que jugar al fútbol cojones pues esto es lo mismo madre mía en fin y más en la cabeza y más en la cabeza de un niño tío que es lo de siempre un niño un poquito faltite como tú hay como mamá un niño insolente un niño ya un poquito falto no pasa nada venga va a ver te pincho tus jueguecitos sí pues si tienes que esperar no tengo cámara si tienes que esperar que los pinche yo no te preocupes oye pero a lo mejor sin cámara sí que te funciona bien pincharlo te va a funcionar tío te paso a echar privado los míos Lázaro a ver si puedes venga guay te he facilitado la tarea por Whatsapp si quieres o si este me lo ha pasado por Whatsapp así que lo tengo aquí a ver un segundo que voy pinchando les primeras comenzamos sí voy preparando al primero mientras tanto voy a hacer una mención este no cuenta yo tengo 10 este no cuenta porque ya lo he lo he mencionado en otro pero es que me hace gracia lo tengo que poner lo de lo de G.R. Kung Fu 2 el nivel de de Pochin que era el luchador que se tiraba a pedos me parecía me parece guay eso era una versión pero es la versión de MSX o algo así sí sí en MSX MSX a ver muy gracioso eso me hacía muchas gracias que lo he dicho alguna vez y como puede ser la mayor pensé y como puede ser que esto que lo haya programado y sepan que Pocho y que si tiene pedos Pochin me parecía un poco me parecía claro o sea no tiene mucho sentido que o sea no puede ser casualidad pero no puede ser casualidad Nazarín o sea ¿por qué no? o sea una cosa es que es que hagas un personaje en Mortal Kombat que te ataque bebiendo alcohol de la calabaza esa en plan maestro del mono borracho y no sé qué y le llames borracho porque la mitad del equipo de Mortal Kombat es es latino y se habla en castellano perfectamente pues esto lo mismo pero en los tiempos de MSX es que es muy grande pero no puede ser o sea lo de Pochin será yo que sé no creo tío o sea no puede ser casualidad era el tercero una cosa así pasa pasa más si he visto ahí en la preview yo creo que lo he visto ahí a ver si vale que se tira pasa el fan además además esto es lo previo al combate sí aquí está Pochin aquí está Pochin ahí lo tenemos que grande tío ahí está Pochin toma hostia ves tío no puede ser que sea casualidad tío que un tío que se tira de pedos tío se ve Pochin tío no puede ser casualidad yo lo veo lo veo casual lo veo casual que grande tío madre pero bueno en fin que esto era anécdota total que me hace gracia a ver número 10 siguiendo con con MSX siguiendo con MSX ¿por qué? porque lo tenía un vecino mío y bueno jugué a varios juegos y tal entre ellos Hiper Sports de los cuales que había varios yo creo que tenía el primero si no recuerdo mal salto a longitud me encantaba y sobre todo el tiro al plato que luego lo he visto a hoy es que el tiro al plato el tiro al plato era guay era superadictivo ahí con ese ritmito ahí de disparo en Amstatt también molaba mucho era por el salto de potro sí te he puesto a ver claro que me has puesto el tiempo sí, sí, sí más o menos approximate sí lo de timing del del este del tiro al plato era muy cogiendo el ritmo ahí sí, sí, sí además molaba lo de los cuadraditos y el efecto de hecho estuvimos mientras grabamos el disco yo creo que lo comenté en el estudio teníamos una típico cacharro de este con mandos y botones rollo recreativa con una Pandora anda y pusimos el el Hiper Sport 88 puede ser o algo así puede ser uno que salió así más actual y tenía el nivel de tiro al plato y molaba mucho y estuvimos ahí dándole pegándole hostias a los botones como cabrones ahí este era muy grande este me gustaba y el salto no escuto también porque tenías que calcular ahí darle rápido y luego calcular el ángulo que me encantaba lo de calcular el ángulo me parece una cosa de aquí sí 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 a ver vamos a ver vamos a ver que por ahí pero sí me suena que que había bueno es que todo lo que hace Imagine tío o sea esa gente quién era era gente de era Ocean básicamente Imagine era Ocean cuando los compraron sí sí en los 84 los compraron en Imagine había poca gente pero brillante y los compraron pasa que Ocean dependía mucho de quién los desarrolla porque claro Ocean tal cuando lo cogía la Ocean buena Ocean tenía unos pedazos de juegos de flipar así que de hecho joder el renegade y tal era de que ahora animamos con era Imagine obviamente de hecho no lo he metido pero pero si había alguna cosita que me hubiera gustado meter pero bueno vamos vamos allá pero aquí va iba a haber el hiper sport de Amsterdam para recordar ah el de Astad me parece me parece que se acabe el anuncio que me brean anuncios tío o sea y luego encima encuesta de YouTube pues sí claro me estás jodiendo anuncios y te ve y te voy a ayudar yo a que me jodas más pero si la ayudaste te salva de los próximos dos anuncios sí a salvar de una a salvar a ver vamos a ver el a ver ¿Esto era abstractivo? ¿Esto era recreativa no? Pues no veo tío no sé espera 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 que lo ah no claro es la recreativa recreativa ¿no? o sea claro es que pongo a ver está tongando ¿no? no sé que sea esto sí este sí es Samson este sí es Samson qué susto digo estos gráficos tío que está pasando aquí hombre está bien ¿eh? sí está bastante bien bueno vamos a poner a cargar ay sí mira 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 ya es un poco achatavete sí hombre pero bueno pero va rapidito mola porque los discos no tienen distancia van siempre a la misma altura no hay no son hacia el fondo es la misma el mismo todo el rato pero estaba bastante bien y era bastante preciso el control bastante bastante digno joder más que de sobra pero bueno en fin que hablamos de Imagine vamos con Imagine ojo cuidado Green Beret Spectrum en este caso como le llamaba yo la fase amarilla que en este caso era estaba la fase del puente la fase del submarino que era la azul y yo le llamaba la fase la fase amarilla que era el único juego junto con Tariy Renegade que el amarillo en este caso me gustaba está muy bien hecho o sea me parecía impresionante decir hostia pero porque no en este juego no que además como siempre bicolor se me dejaba menos el contagio sí 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 estaba muy bien pensado que por cierto tampoco la fase más bonita la del puente es más bonita sí pero ahí está no sé a mí está me molaba más supongo que por el tema amarillo es que era de los pocos que ya sabes que aguantaba el amarillo en Spectrum el resto me daba un asco que flipabas y y en este caso me parece teniendo en cuenta que la recreativa de por sí era muy buena de las mejores conversiones que hubo sí ya te digo extremadamente extremadamente jodido como todo es que la de el Amstrad del Spectrum sí pero a mí los que me jodían eran los que saltaban ¿os acordáis? el tin 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 y tenías que darle en el que asco me daban el que te da el lanzallamas ese ¿no? sí algunos sí otros no así te los daban todos te lo guardabas para el final cuando salían todos ahí yo hacía mucho lurón o sea mi ataque favorito era eso tumbado tumbadeit y cuchillay mira el lanzallamas a ver si pega un zambombazo bueno no me acordaba de que había gente con paracaídas ahí y todo cabrones ahí va la patada voladora a ver la mina no mira la mina la ha destrozado con el lanzallamas con el lanzallamas lanzamisiles ¿no? no sé yo juraría que era un lanzallamas había dos había dos había lanzallamas además tenía solo tres usos me parece juega mal ¿sabes? sí yo creo que no es la primera vez que juega se convierten en esqueletillos ahí se hace con cariño este juego se avanzaba bien era chungo pero este era justo se avanzaba bien a mí esta fase me encantaba esta fase que además era de la ya avanzadilla era de las últimas esto es de una partida nueve minutos de juego en un juego del Chorich ya es que los juegos duraban veinte bueno en general veinte minutos ¿no? veinte minutos y treinta depende y tres minutos pero digo de este estilo así de arcade de pasar por así decirlo sí te lo hacía de una pasada sí eso sí eso sí en la R-Type por ejemplo cuando te lo hacía completo eran veintisiete minutos o algo así sí pero ese juego sí que tiene más más chicha correcto siguiente en este caso espera que estoy estoy comiéndome un anuncio de EVAX que como no le ayudo con las encuestas a YouTube pues evidentemente no sabe ahí te lo come da igual y me da los anuncios que le apetece me parece bien es el anuncio favorito de Anato Roja joder madre mía qué horror madre mía lo sigamos a ver venga está cargando otro anuncio madre mía qué iba a decir ah si da lo mismo coño si yo puedo ir hablando aunque tú estés ahí con tus movidas por supuesto vamos con que este a ver Space Harrier versión de Spectrum el tema del suelo otro amarillo sí bueno pero en este caso bueno era comprensible y no molestaba mucho el tema del suelo como estaba hecho me parecía impresionante de una recreativa que a mí nunca me gustó ya lo sabéis a mí Space Harrier pero solo en Spectrum estaba hecho que te cagas o sea me parece una cosa loquísima y este nivel ya esto al parecer el tío que lo hizo el Keith este que pone ahí en la pantalla yo creo que vi en un documental de Digital Foundry o algo así en un Digital Foundry retro de estos que hacen comentaban esto porque era algo realmente espectacular lo que hizo con el Spectrum que no se lo creía nadie lo que hizo o sea que esto tiene tela esto loquísimo o sea de hecho yo juego este juego por los gráficos o sea no me gustaba mucho la verdad o sea no me hacía demasiada gracia pero es que yo recuerdo ver el suelo a la velocidad a la que se movía pero como puede ser que esto lo haga me parece impresionante y como depende donde estés de altura pliega un poco más o se abre parece que está acelerado o sea parece que está acelerado de lo rápido que se mueve sí es impresionante y el control encima era muy bueno a mí este juego me parecía tremendo un poco injugable porque a veces a mí lo que me molestaba es que te comías a veces tal y no sabías por la distancia sí claro llegaban los culpas del juego original eso es eso es pero vamos yo creo que esto tenía un meritazo en Spectrum de escándalo o sea de hecho pocos juegos más de primeras por así decirlo más impactantes y ojo al tamaño de pantalla sí con cuidado casi full es verdad casi full para lo que era eso casi full y siguiendo algo parecidísimo pero en este caso me molaba más la tercera fase de otra grandísima conversión como era Asper Barner que al final era un popurri del 2 no sé qué mierdas en Spectrum y tal pero vamos la fase de era que para mí era la fase nocturna que no estoy muy seguro de que fuera así pero a mí era la que más me la que más me molaba o sea para mí la primera era de día esta ya que era de noche lo que se está viendo como atardecer y tal y luego ya la siguiente que era ya cuando se volvía oscuro y tal eso ya era de noche me parecía increíble o sea sinceramente es cierto que si os fijáis aquí era todo mucho más reducido pero la velocidad a la que se movía el avioncito y la cantidad de sprays que aparecían en pantalla y tal me parece que tiene un mérito tremendo la verdad que ahora lo vais a ver esta fase aquí eso es me encantaba es que esta fase me parecía tremenda aparte la sensación que tenía de sobrevolar de verdad los escenarios me parecía impresionante a mí este juego me encantaba y el marco era elegante sí era lo que era lo que había pero vamos a mí en este caso lo que me molaba mucho sobre todo cuando hacías el 360 el target múltiple también el 360 sí sí me parecía tremendo este juego me encantaba este juego múltiple ahí me encantaba este juego este lo tengo original de Amstrad CPC me recuerdo que tengo un gran recuerdo ahí de unos de unos reyes me regalaron este y el Carlos las pelotas de Carlos se van ahí que lo elegí yo tío la verdad es que muy grande ojo cuidado aquí pasamos a Comodores 64 ¿por qué? porque lo tenía un vecino y él por desgracia no tenía mucha amistad con él era vecino pero no amigo y no podía hacer mucho el hurón en su casa pero cuando iba a que jugaba a Dragon Ninja en especial la fase del camión que me parecía una cosa o sea que claro lo de siempre tenéis que tener en cuenta que del Spectrum pasabas a esto y decías pero es que no no puede ser que sea fíjate el tamaño de pantalla que tiene pero es que es impresionante el problema que ha tenido Comodores siempre es esa paleta de color la paleta deslucida esa sí sí tío la paleta de color pero en este caso era perfecto la verdad es que está bastante guay en este caso sí pero en el resto de los juegos todo amarronado ahí todo gris el amarillo mira el amarillo de Energy que parece que la han lavado 500 veces con Perlán yo hubiera matado aniquilado y de todo por tener un Comodoro 64 o cualquier cosa tenía qué música tenía esto a ver no hace justicia no hace justicia no es de las mejores no no pero ojo fijaos en el camionazo fijaos en el camionazo y en el aspecto de la rueda guay ojo y aparte aparecían muchos ninjas de verdad yo es que flipado con este juego yo es que vamos con todo un ninja de verdad esto era tremendo madre mía en Amiga lo que hicieron como los sprays eran tan grandes hicieron el camión más bajo tío así la música es una pena que suena así la música es mierda pura bueno acostumbrado que estaba joder como juega también el amigo sí sí también se lo sabe no se sabe el truco ni nada ya ves hasta luego hasta luego a dormir hasta luego aquí ya bajaba ves aquí las alcantarillas para mí está guay está correcto comparado con el camión para mí el camión te marcó el camión te marcó el camión es que era tremendo ojo cuidado Marcos me está dando la noche hoy segunda fase segunda fase del R-Type de Spectrum que era ya cuando las cosas se ponían serias es cierto que ahí ya empezaba a ralentizar un poco pero claro como para no ralentizar yo he puesto la primera y la tercera así que guay mira que bonito pajarito mira que bonito si tío cuando empezabas a coger armas de las que molaban ahí con los rayos que rebotaban tal y cual que insisto aquí ya la fluidez bajaba un poco pero el comprensión claro es que aparte los escenarios vaya currazo tío a ver si sale el Final Boss que tiene el mismo tamaño que el de la recreativa una cosa muy loca a lo largo es que era una cosa impresionante para ser Spectrum o sea es que era una cosa acojonante este juego es top 5 Spectrum es como conversión y como juegos que lo de siempre era chungo ya como todo tampoco y lo sabía más chungo de hecho si pero bueno este empezaba a ser cabrón a partir del nivel el 4 era un poco cabrón el nivel y luego a partir del 6 era un poquito y ya te digo me parece gloria y las estrellas de fondo las estrellas de fondo si te insisto es que es que luego te pasabas a otros a otros formatos y la cantidad de sprites no era así no era lo mismo no podían sacar tanto ni de ese tamaño ni el tamaño de los enemigos es que era lo típico o sea teniendo en cuenta las las características técnicas del cacharro no pueden hacerlo o sea no pueden hacer esto y fijo las explosiones que eran como bombas en racimo y tal me parecía una cosa impresionante una cosa impresionante muy loco la pena que no le metieron música al 128 bueno se ha jodido pero vamos firmo lo que sea siguiente ojo cuidado este lazarin te va a encantar que lo tienes por ahí Robocop en concreto en concreto que el juego era tremendo pero la primera vez que vi la fase del había dos si no recuerdo mal dos o tres del rehén en el rehén cuando se ponía así en 3D y tal bueno 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 pero esta era la esta era la primera la primera la última ¿no? este es el último nivel claro claro que me vale me da igual esperamos la primera es que la que aparecía que era cuando te metías en el callejón ese ahí pues al principio y tal bueno bueno y maleante con la mujer correcto eso es y la música que música tenía este 128 es un espectáculo yo me lo ponía a veces solo por la música me lo dejaba de fondo que este juego era tremendo o sea era una cosa tremenda y esto ya con el punto de mira así en plan Robocop además como sonaba y tal era impresionante el juego impresionante y esto era tremendo que me acuerdo todavía de la música la banda sonora era la hostia sonaba igual en CPC en Spectrum y en Akash exactamente igual exactamente lo mismo Bravo con digitalizado ahí vamos ya maravilla de calidad esto era tremendo o esto era tremendo en fin otro más madre mía número 3 ya ya estamos ya estamos en el en el podio total número 3 iba a poner otra iba a poner confieso que iba a poner la primera pero siendo honestos voy a ir contra corriente y voy a ir a Grisor es decir contra aquí en Europa Spectrum la primera fase en 3D o sea la primera fase molaba la selva y tal pero cuando te metí yo cuando me metí en la base que nunca supe muy bien exactamente lo que era era acojonante que la gente a la gente no le mola porque dice que bueno que era un poco más pochei el tema sobre todo de calcular la distancia y tal yo reconozco que cuando vi esto en Spectrum como se movía para mí esto era 3D total dije es una auténtica locura o sea me parece increíble el juego el juego este en general pero era bastante preciso en control en detección y cosas sí sí a ver el de Amstrad era era una una puta locura otro de Imagine o sea es que esa gente estaba a nivel tío esto era tremendo tenía gente diferente para cada versión para cada juego claro que es como los especialistas de cada sistema eso es ni más ni menos a mí este juego me parece tremendo y las fases estas en 3D me parece una cosa brutal además como se conviene total brutal como lo hicieron en Amstrad eso tío a ver la fase 3D sí supongo que poco más o menos ¿no? hombre supongo más o menos o un poco mejor por lo menos en color lo que no es es la fluidez eso ya no lo sé y el formato de pantalla ojo eh un poco lilliput esto eh sí un poco pequeñico pero pero ojo pero estaba ahí y suave suave sí 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 la pantalla se hacía pequeñita claro se recortaba por el izquierdo y derecha sí sí es que luego el cambiar el formato claro pero o sea tened en cuenta que este juego en recreativa era con con la pantalla en vertical sí a ver la fase normal la primera también está ahí y la han dejado ¿no? no la han dejado más ancha tío no no la cambian la cambian ahí se reducía sí sí bueno pues mira que el es que está esta versión es buenísimo muy bonita es acojonante esto yo sí tendré la música que era la de los niveles 3D nada más nada esta sin música eso tenía música en 128 el sonido de la muerte que es igual ahí pero está hecho el colorido que tiene es que tiene un o sea los de imagen tío es que es brutal o sea la detección también de las balas y tal es que era muy bueno tío tremendo era increíble este juego correcto en fin siguiente número 2 esto es súper también a ver no es un nivel en concreto es más una zona en concreto pero me marcó bastante que era mi juego favorito de MSX y de los top 3 de aquella época que era Nemesis una cosa o sea Cradius básicamente que era impresionante la fase bueno la fase el momento que era la primera fase cuando llegabas al volcán al volcán doble yo le llamaba la fase el volcán no sé como le llamáis vosotros y tal que me parecía una cosa impresionante esto o sea que de repente estás ahí tan tranquilo y no hubiera o sea la situación en sí el planteamiento de lo que es la fase en sí me parece una auténtica barbaridad o sea no era un jefe final ni era nada por así decirlo en una situación particular en la que de repente pues si hay un volcán tal te lo comes con patata de repente la pantalla se queda en estático para el scroll y la música y la música se acelera la música era acojonante que tenía el 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 y luego pasabas a lo que es el el jefe final primero me parece esto me parece es que este juego me parece una cosa increíble acojonante impresionante ni mal ni mal ni menos que bien él le fallaba al MSX el scroll le fallaba mucho si iba como a saltos así de gordo se movía por atributos en vez de por píxeles a mí a mí me da igual yo estoy diciendo que era una cosa en fin sin comentario por Konami por Konami puro es que vaya y la banda sonora que tenía bueno es que es que te la manita es que lo de Konami en fin sin comentario increíble la parte esa me sigue pareciendo gloriosa y en el número 1 mi juego favorito Saboteur 2 a ver que nivel vas a decir no nivel me parecía increíble el principio del juego el hecho de que cuando aparecías en la ninja ahí en la delta el hecho de que tú pudieras elegir cuando te querías soltar de la delta y en función de cuando lo hicieras caías una parte u otra del mapeado me parece de un mapeado gigantesco para quien no lo sepa que no se cuantas pantallas tenía estos 700 una barbaridad era ridículo es verdad esto de saber donde tenías que tirarte al final yo creo que todos hemos jugado tanto que era como venga cuando pase tres pantallas me lanzo y aquí caigo a no se donde pero a mi me parece o sea eso me parece me parece increíble yo no se si a lo mejor se había hecho antes pero yo no lo no lo recordaba y me parece un nivel de genialidad brutal es decir el juego empieza donde tú quieres que empiece y en función de cuando te tiras me parece increíble o sea incluso a día de hoy o sea tipo battle royale que me parece impresionante que no somos conscientes de cuando tú elegías nivel de dificultad o sea el nivel uno que ponía ahí que era como escapa de ahí ya está pues si subías de dificultad era como consigue los datos de no sé qué destruye no sé cuánto o sea había una serie de misiones tío dentro de un juego de hecho tan limitado que tenían nueve si no recuerdo mal yo creo que eran nueve niveles pero en función del nivel es que te cambiaba todo o sea la resistencia el tiempo que tenías para tal los objetivos que tenías que hacer bueno es que este juego para los mínimos recursos el máximo resultado esto vamos insisto mi juego favorito de Spectrum con diferencia yo no sé cuántas veces me pude acabar me molaría me molaría recuperar juegos de estos que en su momento por edad o por experiencia no entendías porque hay cosas que no entendías a mí eso me pasó con la abadía del crimen que eso no claro yo es que la abadía del crimen he avanzado nada porque tampoco lo entendía o sea para mí era un enigma era un tostón o sea está muy bien hecho pero no entendía o sea no sin embargo este bien es que encima con ninja de por medio es una cosa tremendo aparte el colorido que tenías que aquí lo que salga de ver que parecía una especie de biblioteca es que decías cómo puede ser tío que hayan hecho esto en Spectrum y que no se contagie el color por todo lo demás pasa por detrás eso es solo ves si dices qué chorrada pero esa sensación de profundidad no lo tenían ni de coña pero insisto el azulejado ahí de la pared es un poquito pesado sí pero bueno pero luego molaba hacer un mapeado tan grande además con las alcantarayas tenías que repetir tiles de esas al primero al primero ya este porque esta se escapaba en moto y el otro se escapaba en helicóptero en helicóptero sí a estos es que no he jugado me lo sabía sentías que te infiltrabas de verdad en una base sí 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 a mí ya te dios que me gustaba más porque era mejor en todo pero sobre todo por el tema cuando cogí el ascensor también lo podía haber metido de hecho yo creo que me trae una de las cosas que me gustan tanto es porque me recuerda un poco al saboteor esa mierda cuando cogí el ascensor me recuerda un poco a ese tal que lo que decía es que el saboteor 1 lo único que me parecía fija lo que voy a decir es que me parecía un pelín fácil porque te lo descargabas con un golpe claro aquí no aquí les tenías que dar unas cuantos y tal para cargarte es que me molaba que podías coger ladrillos y piedras y tal me parece una locura el juego este sinceramente una auténtica locura insisto lo del nivel inicial tú te tiras cuando te dé la gana lo eliges tú y en función de en dónde te tires caes en un sitio u otro y te quitan ojo que la vida se regeneraba claro te caías claro te caías muy lejos hasta loco la altura era muy alta te jodías vivo eso es me parece una obra el tamaño el tamaño de los enemigos también era sí sí se movían de aquella manera pero bueno pero en su día a mí me parecía además aquí el efecto que hace así de es el barrido ese constante era un poquito menos marcado cuando jugabas ahí en tu tele de tubo no se me recuerdo sí es verdad es verdad aquí parece que se corta el personaje sí es verdad cuando jugabas eso no no esa sensación no estaba tan marcada es verdad sí sí en fin me das pantera me las llamas las panteras sí las panteras me las panteras en fin pues a la marco voy a sacar la seguir adelante voy a sacar la ensalada de frío sí grabando dice qué calidad chaval madre mía madre mía tremendo el tema este que si dicen por aquí que si tenía niveles de dificultad si tenía sí claro claro y el primero también si yo creo que también dependía de el nivel lo que tenías que hacer me suena un poco eso me lo ha mandado por mail te pasa por correo lazo en algunos nombres vale no están en orden no esto bueno tú me dices voy a empezar con un clásico que es Horacio Esquiador que fue uno de los primeros juegos que probé en Spectrum y que me encantaba la fase de cruzar la calle me recordaba al Frogger madre mía me gustan mucho los cochecicos y las cosas es verdad es verdad que a ti te gustaba mucho coches en miniatura y todo eso me gustaba como estaba de hecho me parecía el 80 pero eso era antes o después de los trenes pregunto por ahí más o menos por ahí sí la verdad es que el personaje o sea yo nunca nunca he entendido el aquí está acelerado de otra forma era como en la portada ¿no? esa que tiene sí es un ser que es un ser así una cabeza gigante con dos patas ¿te ha acelerado? ¿tú crees? yo creo que sí yo no lo veo no no lo he grabado más lento macho a ver a ver cómo desciende por la montañita no por esta velocidad así era era más rápido lo que yo creía teo me gustaba sobre todo lo de esquiar bueno pues la fase de cruzar la calle me parecía super gracioso me podría haber dejado solo esa fase repetida mil veces con variaciones y me habría gustado igual pero tenías que cruzar la calle todos los días o sea todo el rato lo quiero decir esquiabas y luego a cruzar la calle otra vez ¿no? fíjate que movimiento hay en la carretera viene a la ambulancia ya ves este concepto de juego me parece una basura no recuerdo mal tío sí puede ser de por ahí bueno yo creo que al principio del juego lo pone a ver vamos a verlo en 16k ostras ah joder 82 82 ¿sabes cuánto? en el 82 el mismo año en el espectro macho uff que es que Sergio es un tío claro es que esto en el 82 pues ya se te saltaban las lágrimas tío 82 pero si yo tenía 4 años no sé si tenía lágrimas todavía tú no has tirado lágrimas nunca tío es un hombre frío y sin sentimiento ala que gratuito pues a ver vamos a volver a la que había puesto al R-Type y a ver si puedes coger las fases primera y tercera a ver un segundo el detalle es que era lo que hemos comentado antes lo del scroll de estrellita los final bosses gigantes está echando un ojo ahí antes a los vídeos tío y el final de la fase 4 es más grande que el de la recreativa tío en serio en proporción sí 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 luego a ver si lo pones también porque es la hostia que has dicho la fase 3 y la fase 1 la primera bueno la primera como está muy vista déjalo sáltate a la tercera la de la nave esta nodriza gigante de color verde hostia 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 y luego el final de la 4 para ver el boss que se pare en la evercade tío que me lo me lo empecé a jugar y digo hostia digo no sabía yo que llegaba hasta aquí y ahí me y me la sabía pero me acababan fundiendo al final fíjate macho esto era súper loco esto era tremendo esto era lo típico lo típico que que has dicho como sonó la policía que era el típico juego que cualquier otra compañía hubiera sacado yo soy muy pesado mira las explosiones tío es que es una cosa tío que hubiera sacado cualquier mierda para salir del paso y esta gente hizo un juego muy jugable y lo más parecido que se podía hacer era una a la recreativa además que jugabas a la recreativa y veías tácticas que podías aplicar aquí tío claro tío es que se jugaba igual te tienes que cargar a los jefes igual este juego tuvo suerte porque estoy pensando en conversiones así que yo probé por lo menos es que la de Master System es una cosa acojonante también la de Amstrad me suena que era en modo en modo 1 también se parecía mucho a la de Spectrum es como la de Spectrum con los 4 colores pero creo que el scroll creo que el scroll iba un poquito más peor pues el peor seguro porque fíjate el de abajo tío como se mueve no se mueve mal sí es que el de abajo está muy guay claro porque la nave va a salticos un poco pero es normal fíjate el tamaño que tiene que trucos utilizarían para ya ves convertir un barrido ahí un escenario en el sprite que no es eso es fíjate como se mueve como te acogotaba ahí la nave y dice ven aquí que te aplasto que te aplasto yo lo que flipaba era con los efectos de las de las armas o sea que no palmes ahí tocando pixel con pixel es que está muy bien hecho está muy bien hecho pues ahora buscate el de la fase 4 del boss a ver entonces después de esta qué tamaño que tiene sí joven macho a ver ya te digo es que tuvo mucha suerte la el R-Type la recreativa tengo mucha suerte está todo muy bien convertida en general sí la verdad que sí mira mira qué tamaño tiene es que no te dejas fácil de maniobra casi vaya ahí va mira lo que ocupa hostia es que hacer esto en Spectrum tío claro es que no era no era normal tío esto era muy jodido luego le quitas un tozo y se alegra el hardware dice me suena que también tenía este original tío que era una caja de esas de cartón sí como la de Afterburner sí la de Afterburner igual la de Afterburner esa sí que la tenía yo tengo la de Afterburner y esta me suena si no lo tengo yo como se nota ha ganado claro y es free por lo menos que de hecho casi le mata se ha acelerado toda la velocidad fíjate con todos los ítems todos los powerups ahí es brutal tío es brutal vale o sea si quieres salta al Manic Miner a la fase 20 que era la última no he llegado ni a la 4 yo creo yo me puse de vidas infinitas de inmunidad no de inmunidad no porque eso yo nací que paciencia tío bueno así pero cuando llegabas como era igual que la pantalla de presentación casi te hacía ilusión tengo que volver a la casita se llamaba The Final Barrier la voy a buscar la pantalla y tenía tenía fases antológicas se me han eliminé en las 16 también recuerdo que era muy divertida otras que caían como fragmentos de cristal en las plataformas y se rompían con una animación súper bien hecha y de esas cosas mira ves como la pantalla de presentación espectacularmente difícil o sea me me paso yo era desesperante esto por la brenca los juegos de From y y todos sus sus mierdas parecidas pero bueno con vidas infinitas era paciencia de tiempo sí claro y era aprenderte los niveles y ya está pero acabarte esto sin vidas infinitas madre mía y luego es verdad que había algunos intermedios que eran mucho más fáciles que los iniciales ¿ah sí? sí no excesivamente pero que tal a lo mejor lo pasábamos a la primera no pasé de ojo que por aquí se acuerdan hasta del poke tío en las vidas infinitas joder sí que lo hemos dado a mí es que no me gustaba tanto para dedicar tiempo a esta mierda pero es que estos son de los primeros juegos también tío es que al principio tienes que tirar con lo que había claro ya pero claro ya pero buscando pero estoy dando la mía tío no 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 es un muñequín ahí impaciente guau que jodido muñequín impaciente vamos a ir con el Renegade la segunda fase del puerto con todos los cochecicos las motos hostia la música 128k el paisaje crepuscular los crujidos de huevos cuando da los rodillazos así por todo el volumen alto que tiene porque es espectacular te he jugado la huevera en ella te lo he contado alguna vez bueno ya lo diré para otro programa el tema más renegade macho joder y esto hablamos de de Spectrum igualmente ¿no? sí sí Spectrum así tienes el segundo nivel dices sí avanza un poquín a ver entonces el primero sí me molaba me hacía gracia que estaba el chungo el enemigo al final estaba siempre ahí como a ver qué pasa hasta que salía al puerto hasta que salía el de la pistola sí aquí molaba porque le podías le podías tirar por ahí suelo ahora suelo y vete la segunda tírale pero por qué no le tira que le tire falta te da al puerto hostia ya está ya está fíjate como vienen las moticos ahí el escenario más aquí salía las moticos sí 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 ha caminado rápido no se lo sabe el tío tampoco como caen de la moto hacen clonk que quiere si está hecho que te haga si empieza a dar rodillazos pero no digo que me hace gracia cuando coja uno cuando coja uno ya verdad mucha gente ahí este es de los de los pocos jugadores que era infinitamente más jugable en el spectrum en amstatt que en la recreativa la recreativa es puta que hostia es que todavía no le ha crujido los huevos con un rodillazo al jefe al jefe de la primera fase le ha reventado ahí de balls toma uy pero petardea se escucha mejor el noro se oye mal se escucha mejor eso con el sonido bueno es lo mejor que hay que maravilla este en amstatt bueno es que en amstatt en spectrum es que era pero mucho más jugable que la recreativa la recreativa la he intentado la he intentado jugar ya no acabar no no jugar es bonito este que bonito si es la polla pues la recreativa la recreativa gráficamente era era acojonante bueno yo creo que tiene más mérito creo que tiene más mérito hacerlo en amstatt y ojo que este este el médico que tienes que era pre double dragon efectivamente ojo pre double o sea esto lo jugaba la gente lo jugó antes que a double es que claro la perspectiva engaña es que este juego era impresionante pasa es que luego double dragon lo ha absorbido todo pero este era pre double dragon de hecho no tenía scroll o sea tenía dos pantalones si tenía pantallas que se movían claro no era de no era un site explorer de estos ya era de los pocos juegos que tenían que tú controlabas podías controlarlo con un stick y tenían tres botones en el teclado para el salto el puño y la patada o sea tenías tres ataques diferentes en amstatt que era como bueno y supongo en spectrum también que era una locura claro en spectrum es que molaba mucho tenía un montón de movimientos teniendo en cuenta el tema vamos ahí con el savage el savage de pro pro mira como estaba hecha en amstattia las dos tías sonaban igual mira tía tasca yo creo que salían menos enemigos es que en spectrum salían un cajón está está tiborra es que era brutal voy a probar voy a probar a darle un poco hostia si es que salen si salen un huevo hostia chaval esta es una maravilla tío aquí está el cuadrado uy ese va para el agujero ya más que la caída del puerto de esta tiene una altura infernal si adiós esta gente ya lo te imaginas tío es espectacular es que ni tiemblan los sprites ni nada tío es que es tremendo brutal tío brutal en fin bueno vamos allá el savage savage de pro va ahí con con nuestro amigo Dave Perry Dave Perry y Nick Brutti era de de Dave Perry esto tío si es que este es a nivel técnico del juego bueno era divertido y tal pero a nivel técnico era era enfermizo mira ese también tiene un marcador que se come si es un poco pero mola lo que sucede pero mola porque tenía animación y el colorido que tiene todo y como explotan las cosas y además que luego tenía tenía fase una fase tipo Space Harrier también que era un poco menos espectacular pero muy bonita a nivel colorido y una que manejabas como si fueras una guila me calabas una guila estaba muy bien me sonaba eso es verdad tremendo el tema fíjate que te pone ahí te avisa incluso te hace un tutorial ahí sobre la marcha no te caigas te lo pone con un cartel así de grande casi no ves las plataformas hijos de puta se me acuerdo de las arañas esas es verdad no tenía ningún sentido era como el Stormlord que era un enano el Stormlord era un poquito más relajado pero más difícil incluso el Stormlord le jugué hace poco y es imposible es imposible pero que aparte es como aquí te sale un murciélago no sé qué o sea que no tiene ningún sentido nada y Stormlord era un poco igual una fantasía ahí absurda me amoraba que el Stormlord estaba haciendo un salto y te cambiaba ahí de no sé qué era muy raro eso ahora vamos a ver algún nivel hostia por ella qué maravilla esto es las demostraciones técnicas convertidas en juego sí yo creo que sí pero era jugable no era de estos que no sí sí yo recuerdo yo recuerdo haberle dado porque fíjate el tamaño que tiene el personajito y cómo se mueve el tema fíjate la juzga cómo recortar el cielo Sergio que eso te gusta el recorte del cielo ahí suena el atributo sí sí qué maravilla luego si puedes saltarte a la fase ese tipo peja regresa esta es esa esa tías que te cae a nivel colorido te dicen que esos espectros y dices no sí sí no lo ves qué guay dejé los pedazos madre mía luego va cambiando de color el horizonte y sabes enemigos y luego la última por si acaso si se te olvida esa es la fase del águila más adelante la última a ver la última sí ahí además con la biblica ahí que fíjate qué colorido tiene en eso pero fijaos cómo está hecho el sprite la animación del sprite es una cosa de las alas las alas doble color amarillo sí tiene dos colores ahí sí sí está guay está guay técnicamente mira arriba te han quitado las perlitas azules te han puesto lo de sabas ahí con el logo sí si no recuerdo mal era triple carga cada cada parte del juego de las tres que tenía era una carga si no recuerdo mal qué maravilla tío se baja tío joder chaval tremendo el tema sí hombre desperio otra cosa no pero cuando se ponía se ponía técnicamente hasta que se vino abajo hasta que se vino abajo hasta que se puso debajo a ver qué nos queda bueno vamos con otro por ahí a ver busca el Kong Strikes Back que era The Ocean como le gusta decir a Sergio ¿cómo quiere decir? The Ocean que es correcto además y es un clon del Mr. Doos Wild Ride que es el de Mr. Doos la montaña rosa que es muy feo el juego lo vais a ver ahora perfectamente pero era súper divertido me gustaban los carricoches sobre las vías todo eso a ti eso te encanta es que los trenes duques como le gustan todo lo que vaya sobre vías me encanta mucho y este tenía no sé si era la tercera o la cuarta fase que era muy divertido pero ahora veis un poco ahí el tema que es una chorrada nada más ya sombrero cordobés era súper divertido el cochecito ahí y hace sus giros y sus cosas con elegancia mira qué maravilla qué maravilla tío lo que aparece en la esquina superior de derecha es una señora sí hay que salvarla claro la señora conge strikes back pues salta si puedes a la tercera fase o pon la segunda y la tercera ahí un segundito cada una para que se vea ahí la variedad eso lo veo ahí no veo mucha variedad esta no lo tiene ahí sí esta era esta al final cuando avanzaba más era complicado ahí que no te dieran el cochecito empezaban a mezclarse ahí en los planos y tal claro tú no podías ir por donde van los coches en este caso tenías que subir y bajar tienes que ir haciendo luego pasa por donde están los coches hostia en plano también te mueves no es un jaleo sí y luego mira lo de bonus que aparece abajo también sí y luego si pasas a la siguiente está en el cong os habéis fijado en lo gracioso o sea no sabían dónde poner el time el scone pues aquí y aquí ahí vemos se ha quedado pelado de la cabeza es el cong loco es un cong alienígena hostia chaval pero es desagradable joder era divertido era muy divertido era feote pero divertido que es ser más despreciable te va a salvar ahí a la troncha a ver ya está joder que asco de enemigo tío y luego vamos a ir a por un juego en 3D que se llama Star Strike 2 también lo conocerás Sergio que tiene unas fases que se llaman Planetary Destin que todos saben lo que significa y que eran como lo de la estrella de la muerte de Star Wars pero sofisticado muy sofisticado para el año que era estaba muy bien se movía muy bien y este mora hasta el fondo tío es de Star Strike 2 esto era muy si no esto era muy si muy Star Wars si había uno en Amsa tío que se que como era tío pero fíjate la complejidad vectorial del momento que no estaba mal el problema que tenía este juego que además es que se nota es que cambiaba mucho la fluidez entonces te empotrabas porque cambiaba mucho porque aceleraba y frenaba ya dependiendo del poligonaje iba a bajar pero era pero es que te hace girar la cabeza te hace mover la cabeza en Amsa había uno parecido tío pero no me acuerdo como se llamaba no había hasta duelos ahí para ahí hombre dale ha fundido los plomos ha fundido los plomos pues me suena me suena que había algo de Amsa tío que era muy parecido a lo mejor era esto a lo mejor era este es el agente de Real Time que hacía muy bien las cositas es que míralo es que tenía tenía muchísimo mérito era lo que veías en 3D así y decías hostia joder claro si lo pasas que ya podía estar ahí si si le decías el planeta y conseguir recursos maravilla venga ha hecho que te cagas como está hecha tío juegaso juegaso otro que también estaba muy bien en 3D era el de Sentinel este lo ha sacado ya alguna vez creo me suena que ese también me acuerdo que el mapero en CPC y yo en Spectrum estamos ahí como locos además tenía 10.000 niveles ah era el de efectos si que podías jugarlos en orden que tú quisieras era un poco por completar y estaba muy bien la verdad que a nivel era una mezcla de 3D estrategia si era un poco el primer juego de sigilo ¿no? un poco de si porque había un estaba de Sentinel ahí en lo alto del escenario iba girando poco a poco y si te enfilaba te empezaba a quitar energía entonces tenías que chupar tu energía de árboles otros elementos bloques y demás y ir subiendo poco a poco hasta estar a llevar a altura aquel y absorber su base y era un jaleo era un jaleo loco esto si era un poco jaleo el teclado no estaba muy bien pensado era un poquito ahí incómodo el video que he puesto se ve un poco como el culete me buscan un poco a ti no te pasaba a este no porque tiene más años que la Tana pero que había juegos que eran tú sabías que eran buenos pero decías que no me estoy entrando de nada pues lo que te he dicho antes este era ponerse un poquillo y al final a ver si lo encuentro un poco lo que pasa es que está hecho que te cagas si luego cuando acabas el nivel sonaba como un riff guitarrero así en Spectrum pero incluso la idea del juego es impresionante si lo pensáis la idea en si del juego es una cosa algo acojonante de hecho luego lo sacaron para la consola está capturado directamente de un Spectrum de una pantalla sin emulación ni hostias si vas absorbiendo lo que veías lo que podías ver la base podías absorberlo el árbol te daba como una especie de punto el bloque te daba dos si no recuerdo mal o algo así y estaba muy bien era como muy moderno como muy conceptual así claro y además podías jugar más o menos tranquilamente mientras estuvieras oculto del Sentinel que no pillara tu base a nivel visual podías estar ahí moviéndote por el escenario para buscar el lugar perfecto para absorberlo estaba chulo esto era una lucha total lo que pasa es que la perspectiva el hecho del movimiento yo lo intenté porque era acojonante pero dije esto no y de hecho él jugó hace poco si no recuerdo mal sí que era que igual no me entero de nada de esto no, yo tampoco o sea a mí esto viene grandísimo pasaba a donde estaba él mirando dice Vinagre que hay un remake que han sacado un remake hace poco casero más jugable por aquí dice A37927 que si queréis jugar a Sentinel un PC de hoy lo tenéis gratis se llama Pinnacle o ya lo sabes cuando te haces caca vas a plantar un Pinnacle también absorbiendo algo joder en fin vamos ya por ejemplo vamos a cambiar un poquito el Saucer Attack de Commodore 64 yo cuando leí la captura en una revista me quedé flipado dije joder como se ve ahí la casa manca el Capitolio el disco es esto no me lo creo yo el juego era muy simploncete pero era divertido divertido ahí los ovnis este escenario te decías ostras como mola como que maravilla se iba haciendo de noche y tal podían destruirte la cúpula y la cúpula era una chorrada pero esta pantalla a mi se me quedó grabada como la de como la de los Summer Games y Winter Games de Commodore 64 claro la de Thunder of the Crown cuando la veías la velocidad de los disparos ojo cuidado está guay porque te cargas a los ovnis con pelota de tenis un limón tío es el defensor murciano de la tierra por eso se llama Sosser Attack un poco Sosser es bonito pero joder joder que malos son madre mía que horror para seguir con Commodore 64 metemos un Winter Games ahí la prueba cualquiera la de Sky Jam la de Bobsled es que eran era un género muy agradecido entre los deportes de invierno en general cuando era pequeño era muy agradecido se molaban todos siempre esto lo hizo Epics también si te ponía ceremonia de apertura de clausura con juegos artificiales los himnos la primera prueba puede valer esta no si la de Hot Dog esta por ejemplo es que la pantalla que veía como la va a hacer esto esto era esto era el Tony Hawk de nuestra infancia tío que tienes que hacer ahí con bitos con las teclas para hacer ahí cositas pero fíjate el fondo si saltas un poco a ver si sale el Sky Jam creo que es la tercera prueba vamos a ver este era el coñazo del el 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 mi hermano tío me encantaba esta fase de el el ritmo mirando el pulso tenías el pulso muy alto no dabas un puto tiro tenía su cosita eh su cosita tío a ver vamos a seguir ahí qué maravilla tío esto a ver a ver a ver este es no esta que fíjate ya es eso ahí luego el 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 caída ahí está luego el bobsled que estaba muy bien ese creo que es el aparte que el último a ver me acuerdo de este también un poco un poco heber a ver patinaje artístico este estaba muy bien este mapita tío y luego el otro es siempre la pasa que la tampa del pues eso que jugabas en nada que era una mierda lo pasaba el agujerico ahí pequeño pero tenés que ir aguantando como hacia el lado contrario hacia donde te echaba es que mola como te va marcando el recorrido del mapa es que está chulo en como 64 era muy bonito oye que fue de los de epics tío como acabó esa gente pues la gente acabó haciendo juegos de links y cosas así bueno sí eso sí pero después de eso ya nada compraría su licencia no también diseñando cosas la amiga amiga en su vida y todo eso no sé ya a nivel software no sé en qué acabó el resumen de vinagre es mal con mayúsculas una que se llama Sidewise sí de la gracia fácil va a ser como sea malo hipsofacto está muy bien tiene tres planos de geol que no es guay el macho vamos ya salió la segunda parte que se llama crosswise que era más variadita y quizá un poco mejor pero perdió parte de la inocencia del primero parte de la inocencia si puedes saltarte a la fase 3 la fase amarilla como diría Sergio no gusta mi nomenclatura eso que es la siguiente a esto supongo sí es la siguiente no porque esta cada fase tiene dos partes o tres incluso tiene luego el boss delta esta ¿no? sí un principio ahí de de geol limpio y luego cuando se acerca la la tierra acérdate las estrellitas y cómo se mueve todo ¿no? son un poco némesis ¿no? un poco gradius ahí al principio así con navecitas en formación y luego cosas luego cosas luego si pasas ahí a la fase de tierra el delta mismo este que va a toda velocidad los disparos y el personaje va a toda pastilla a toda hostia y ya verás ahora cuando veas el escenario con suelo un pajarico pásalo ya al suelo vamos a avanzar ahí va a tardar menos digo lo dejo hasta que llegue una vez que no le no tiene molestia pues repite lo mismo de un rato a ver el suelico madre mía por menos para que lo has pasado el segundo habían manejado mejor el tiempo de las montañitas y las estrellas mira sí sí qué guay qué guay la gente de un amarillo bien amarillo bien amarillo bien amarillo bien amarillaje a veces venía bien el público está contento con lo que estamos viendo hoy qué maravilla no muy bien esto mola mola bastante amarillo además era muy divertido es jugable tiene pinta si no tiene pinta de ser tan imposible como otro no 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 con la habilidad final como la que tiene este que está disparando es que torpe tío se está poniendo enfermo vamos a por otro ya quedan menos no queda nada el zaynaps hombre estuve jugando hace poco primera y cuarta fase memorables la primera por el escenario y la cuarta por el final boish es morado pero este la cadencia de los disparos me ponía un poco nervioso es decir yo quiero que tal y tal y que salga todo el rato no cuando le salga de las pelotas por así decirlo bueno a ver me estoy comiendo 200 anuncios otra vez era el típico un impecable de Houston esto viene chito difícil gráficamente esto era una cosa impresionante y larguito era que luego repetía voces y cosas y demás pero fíjate la elegancia ahí de los jueces muy elegante pero también el tema el tema disparil a mí me enfermaba un poco que no luego mejoraba un poquito pero es verdad que sí que dan ganas de reventarlos hay más pero es bonito o sea esto si hubiera sido el estándar de Houston up esto en Spectrum pues nos habíamos conformado no no a ver esto era una cosa impresionante aparte era muy loco sí sí era bueno era chungo pero tampoco era ahí la imposibilidad luego ya se pone más caro no pues como todos los shooters pero de primeras te dejaban un poco de margen sí para disfrutar además los enemigos podían comerse el escenario pero tú no eso siempre me ha reventado eso siempre me ha reventado eso a mí me ha tocado los huevos siempre eso es muy de From también si yo atravieso la pared pero tú no claro claro efectivamente mi arma te atraviesa la pared y te mata pero tú no vas a poder hacer nada correcto ahora les puedes localizar ahí Final Boss avanzado de la cuarta fase bastante grandote a ver estos son los intermedios sigue sigue a ver qué hay por aquí pues que era variado ¿eh? sí no estaba muy bien este mira mira si tiene una inercia ahí mira mira es bonito además como se mezcla con el escenario y no no chirría mucho los atributos de color y tal sí pero no no veis el disparo que dispara uno sí uno por cada segundo está limitado claro hombre pero eso es un poco puede que la haya reventado y que tenga el disparo de abuela claro claro es que es lo que tiene mira es que no puede disparar más puede haber un disparo en pantalla eso pasaba pues como el Mooncresta y como aquí ya tiene ahí un ratio un poco más yo creo que no es simplemente hasta que no desaparece el disparo de la pantalla no puede disparar más sí puede ser que mate a alguien entonces ya es suelta pero bueno eso pasaba con muchos juegos hostia en Shooters en Spectrum yo no recuerdo tantos te lo juro a mí me he enfermado un poco lo que pasa es que era un esto gráficamente pues fíjate si era guay no recordaba este lo recordaba lo mismo salió en Amstrad y se lo curraron también puede ser puede ser vale y luego creo no me quedaba más ah sí otro de naves en Lightforce también a ver por curiosidad voy a ver si está esto en Amstrad a ver qué pinta tiene si lo hizo esta gente no tiene que ser mal no puede ser malo no esto siempre afinaba se buscaba en el programador adecuado para cada ordenador el 87 tengo la sensación de que va a ser un poco pufo a ver vamos coño juega madre mía es pufete sí es diferente parece otro juego parece parece una puta mierda hostia tío vaya salto es que el diseño de la nave no es el mismo ni te hace es horroroso tío vaya mierdolo joder mira ataques las cebollas sí ataques ajos directamente vaya basura qué horror qué puta basura de juego en fin por eso lo recordaba tío por eso lo había olvidado porque yo como solo jugaba en Amstrad vi esto y dije madre mía pues ya el último es el Light Force Light Force de FTL ex Gargoyle Games FTL faster than Light era ¿no? sí es otro que se curran una nave gigante en forma de H para que no tuviera mezcla de atributos y no le salió mal del juego ahí estamos la plantilla de presentaciones es de las peores que he visto en la vida es cierto deben haber ahorrado incluso pero el juego está muy bien a ver venga configura las teclas ya muchacho pero pasa hombre se supone que ya está arrancando ahí está es la navecita como es que tiene ese tamañito sí un colorcito ahí muy bonito y esto se aprecia mejor en la fase 2 que vas con una zona selvática tipo terra cresta ahí ahí tías te has pasado buena pinta fíjate la navecita perfectamente distinguible su color blanco sobre el escenario qué puta esta recreativa y doy por hecho que el juego este también era jodido jodido maravilla tío pues fíjate como se mueven los enemigos que da asco tío que te van a por ti o sea que no hay 10 sí 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 que van a que no te salvas no te salvas el color que tienen los enemigos tienen 3 y 4 colores ahí está guay además es una mezcla bastante particular de colores los enemigos esos tío vale qué maravilla son un poco raros o sea que te ataca un bicho con forma de cruz sí están diseñados un poco como el Kool-Aid tu nave es un X68000 tío ten en cuenta que si no lo hacía cuadrado todo te comienes el contagio pues tiene esa forma pero bueno es disculpable totalmente está muy bien hombre está muy bien pues muy bien aunque me quedo con R-Type también lo digo para que no vas a engañar si joder el diachuelo el diachuelo hostia ahí estamos no lo perdamos bonito tío muy bonito está guay está guay está guay el puto amarillo ese todo el rato qué cabrones o te hacen el paisaje helado que es azul a ver entendéis no es que lo de la es que todo el rato era amarillo tío era una cosa el helado era el último si no recuerdo mal ahí ahí lo tienes el heladico me ha apañado también más relajado para la vista eso hay que reconocerlo este tenía el sonido 48 lo malo es tremendo qué maravilla tío pues muy bien ¿no? muy bonito muy rico ¿quién decía que iba a ser corto? madre mía chaval yo hasta ahora empiezo a cenar todos los días por eso lo hemos dicho que iba a ser cortos lo ha dicho Marcos que íbamos a estar a falta de todo llevamos una hora cuarenta ¿no? una hora cuarenta y no es tan tarde que son las diez buena hora la hora perfecta en fin que a ver mil gracias Marquitos como siempre que hacía ya vosotros hombre que hacía un placer y yo intentaré bueno no depende de mí que llegue a tiempo el nuevo equipo para solucionar pues eso para que se te vea la gajeta por lo menos es que no es que esto como siga así ya ni la gajeta ni el sonido ni nada pues eso que me voy a la mierda básicamente así que que semana que viene más ¿no? en principio y ojo empieza ya ya queda poco para ya empieza ya la fiesta la fiesta de los videojuegos correcto así que nada que un placer chao igualmente mozos gracias a todos y mozas gracias también gracias a todos gracias a todos